¡Hola, hola, 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 hola! Vamos a continuar con Hat in Time. Y ahora sí, vamos a empezar con el segundo DLC por fin. No puedo esperar. Pero sí voy a tener que esperar el Nyakuza Metro. Porque no conseguí todas las páginas. Aquí. En la grieta temporal o ruptura temporal o como se quiera llamar. Y sé dónde está la que me falta. Así que tengo que hacerlo. Darme un segundico. No, esto... No ignorarlo. Estamos jugando al segundo DLC. Definitivamente estamos jugando al segundo DLC. No tengo que terminar una cosa. Es mentira. He cargado la partida, que era, ¿verdad? Sí, espero que sí. A ver el traje con el que salgo. Lo malo es que hay que cargar los vídeos. Pero quiero jugar al segundo DLC rápido. ¡Vamos! Podría estar jugando al segundo DLC en lugar de... ¡Calla, foca! Necesito saber tu historia. Aunque no te da absolutamente nada conseguir todas las páginas. Pero es que quiero tenerlas. Solo porque... Y aunque ya lo haya conseguido en otra partida guardada. Pero así se... Lo... Muestro. La grieta tenía que estar aquí. Y no está. Se pueden hacer múltiples veces, ¿verdad? ¿Dónde está mi grieta? Algo ha pasado. Hemos cambiado la historia. ¿Por qué no está... Lo que tiene que estar ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si le doy aquí, a lo mejor la puedo repetir. Es que desaparece del mundo y tienes que darle ahora ahí. Curioso. Antes no era así. Que yo recuerde. No importa. Vamos a hacer esto en un momento. Ni os vais a dar cuenta de... De que estamos haciendo esta grieta temporal. Apenas la tendré que repetir un millón de veces. Espero que esté grabando. Supongamos que sí. Y la cámara va bien. El otro día es que... Una vez la cámara estaba desenfocada. Luego estaba con efecto verde. Todo maravilloso. O el feramerates iba a la porra. Pero es... Técnicamente solo es la tercera vez que estamos haciendo este juego. Así que todo tiene que salir mal. No tengo por qué coger todos los pawns. Porque ya los cogí. Así que me saltaré algunos. Lo importante es coger... Las... Otras movidas. Y por... Ah, sí. Por aquí arriba había una. Estoy saltando yo aquí muy a la torera. Sin ponerme... Pero quítate el gorro. Sin ponerme esto. A ver. ¿Aquí había dos? Interrogación. Sí. No tenemos tiempo que perder. Y a ver si se cuelga. ¿Y cuántas veces se cuelga? Que esas también molan. Necesito dos. No tengo dos. Podría haber cogido la de allá arriba yo también. Ahora tendré que recorrer en esta parte que es más larga. Como ya digo, todo muy bien hecho. Ni os vais a dar cuenta de... Que vamos a perder una cantidad de tiempo desorbitada aquí en lugar de empezar. Con el segundo DLC que era lo que había que hacer hoy. Y ya hemos empezado más tarde hoy en live stream para empezar. Así que todo muy bien. Como siempre, vamos. Que también cuantos más pon coja en las primeras partidas, menos pon tengo que coger en la última, que es la más cansina. Al final, estoy haciéndolo de siempre. Pero improvisar sobre la marcha es lo que mola. Yuhu, gracias, imán. Vámonos. Todavía no está la que me salté, pero ya sé la que me salté. Porque visité de nuevo... ...esta partida para ver dónde estaba la que me faltaba. Y... Y no es... Y es un sitio bastante... Es que estaba... Es que están escondidas. Muy a lo cabrón. Pero mucho, bastante. Estoy saltando inclinado y esto no va a funcionar. Les gusta esconderlo en los recovecos. Y sé que me he saltado una ya al principio. Luego voy a volver a por ella. Aquí podemos utilizar la estrategia YOLO. Porque por ahí atrás no había nada. A ver, tenemos una abajo y la otra estaba al final de qué camino. Busca, 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 busca. Mierda, ese camino. Está en ese camino. Está en un cofre en ese camino. Vale, sé dónde me dirijo. Porque no hace falta que visite todo. Cuidado con los ángulos. Al saltar... No sé cómo no me he pinchado ahí, pero me vale. Aquí tenemos una. Y la otra me la dejó al principio porque la podía haber cogido y no lo he hecho. Porque soy muy inteligente. Pero como tofas en estos primeros niveles voy a cogerme todo. Para no tener que cogérmelos en el último, que es el más chungo, con diferencia. Pues no pasa nada. Así que tengo que bajar abajo. Porque podía haber cogido... Esto al principio y no lo hice. Qué susto, me ha dado el cangrejo. Lo he visto por el rabillo del ojo. Ya está. Estamos deficientes en el segundo DLC. Darme dos minutos. ¿Por dónde estoy yendo? No lo sé. Que no cunda el pánico. Pero hay segundo DLC que hacer y no estoy haciéndolo. Vale. Todo cogido. No. Sigue abierto. ¿No se ha parado de grabar? Lo que creo es que se me ha desincronizado la cámara más. Esto debe ser alguna cosa de la cámara. Algo le pasa. Luego lo solucionaré. Para el siguiente voy a ver si le bajo la calidad o algo. Que otro para estar en la esquina no importa. Y te digo más que le den por culo un momento. Así. No se corta nada. Vale. Pero ahora creo que no tengo que sincronizar luego la cámara en el vídeo. Porque creo que a lo mejor hablo y... Está sincronizado. El caso es tardar más en empezar el DLC. La culpa no es mía. Es la tecnología. Y eso. Ya está. Vale. Puede que todo funcione. O puede que no. Pero tiene que fallar algo. Si no falla algo, esto no descansa. Luego por las noches. Esto está completado, ¿verdad? Pues vámonos. Ahora se me está lagueando por este minimizado raro que me ha hecho. Aquí es donde me dejé piezas. Y creo que la que me dejé es la más ridícula de todas. Esto lo voy a coger, que es un fun. Que si no recuerdo mal está... Aquí a la vuelta no. Creo que estaba ligeramente más arriba. Está ahí arriba. Tenía que caer desde arriba para cogerla. Pero está simplemente. Ya la vuelta escondía. O... Aquí detrás. Pero aquí detrás me suena que sí que viene. En este cofre. Creo que esta sí la cogí. Creo que la que no cogí es la que está ahí detrás. Simplemente descara. No sé a dónde estoy yendo, pero vamos. El resto ya es normal. Voy a coger la cosa que me faltó. Esto lo puedo dejar abierto ya, ¿por qué no? Ah, mierda. Ahí había gatos. Invisible. De todas formas, lo primero antes de que se me olvide. ¿Qué es esto? Queremos ir al... Ya, no, es que... Esta... Es que va a ser esta. Es que estoy seguro de que es esta. Todo es cara ahí. Ahora, en esta mente no me recuerdo cuál me dejé, pero creo casi seguro que fue esta. Por no mirar detrás de las cosas. Ahora, espérate que no me haya dejado otra sin querer, ¿sabes? Pensando una más que en esta. Y la hayamos liado. Porque aquí debería haber una más, pero estaba más alante simplemente haciendo una prueba haciendo parkour por ahí. No era... O sea, se veía. Oye, esto de pegarme dos veces está un poco feo. Sin darme oportunidad a moverme. Está por ahí alante, ¿no? ¿O era la de aquí arriba? No, eso es un pon. Pero está... Mierda, ¿eso es otro pon? ¿Dónde estaba la que me falta? Dime que no me he saltado nada de verdad. Que no me fío de mí mismo un pelo. No, es eso de ahí. Vale, menos mal. Gracias a Dios. Paranoia, 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 súper paranoia. Pero es que no me fío de los retratos, esto es mi un pelo. O hojas de caricatura o lo que sea. O de historia. Pero tengo tres pons, está todo. Vámonos de este horrible, horrible lugar. Y aquí simplemente tenía que venir por aquí, si no recuerdo mal. Y estaba por el camino la cosa de coger. Uy, casi me pincho el culo. ¿A qué he cogido el camino equivocado? No, está aquí. Y ya está. Y no hace falta que haga toda la parte de arriba y que le den por saco a todo. Vámonos de aquí. Tengo la historieta que no sale para nada y no te desbloquea nada que yo recuerde. Pero me da lo mismo, hay que coleccionar todas las cosas. Y mostrarlas. Fuera de atrás, de la piedra, estoy seguro de ello. La que me faltó. ¡Uh, el padre! ¡Uh, el padre se muere! Y entonces la historieta que nos faltaba... ...y se dedica a fumar. Entonces sabemos que está deprimido porque se pone a fumar como un carretero. Era esa la que nos faltaba. ¡Ey! Ha aparecido un sticker en el crucero ártico. Podría encontrarlo, pero todavía no sé lo de los stickers, porque todavía no he jugado al Nyakuza. Pero ahora sí vamos a jugar al Nyakuza. Ahora sí. Estamos empezando de verdad. Madre mía. Contenido nuevo. No me lo puedo yo de creer. Vamos. Carga juego. No cuartes... No intentes detenerme. Voy a progresar en lugar de hacer... ...time riffs que ya tenía hechos. Espera. Hmm. Se entra por aquí. Ahora es cuando... Mierda. Siguen intentando parar mi avance. Dejarme pasar... Debo acceder a DLCs. Ahora... No. La morsa no. Tengo que quitarme esta morsa de la cabeza. No puedo esperar. Ajá. Ah, y ya que estamos... Esto lo tengo. El time riffs para cuando eso lo hacemos también. Bien, se ha identificado un error que en este extraño planeta. Vamos. Vamos. Esto es para volver a salir. Ok. Adelante. Su machos. ¿Está en el drift? Sí. Es free run. Tenía pinta de ser free run. Si miro la foto... Me voy a espoilear donde está. Así que ya me la encontraré por ahí. Capítulo nuevo. Y supuestamente hay 10... ...piezas temporales aquí. O sea que es grandecico. El metro niacuza. Y a ver las músicas y todo eso. Tiene buena pinta este DLC. Vamos a ver. Espero que no sea como el crucero y tenga que cargar con cosas por ahí y hacer los recados a la gente. De todas formas no soy mucho de gatos. No te quiero mentir. Eso vi que se puede saltar encima de ello. ¡Oh! Cintas transportadoras. Interesante. Hola. Ahora sí. Ya hemos llegado. ¿Cómo saco un ticket? ¡Uh! Y decían que había puesto de comida. Luego que se podía comprar y hacer movidas. Creo que han puesto muchas cosas simplemente para perder el tiempo en este DLC. Que tampoco es malo ya que han metido online también. ¡Oh! No estoy ahí, pero vale. ¿Alejo? ¡Uh! Espérate, para atrás había algo. Pues simplemente el otro gato con el otro tren. Espera un momento, combatiré... El tren con la moto. Espera. No, vamos a la misma velocidad. No me sirve de nada. Pero creo que atrás no hay nada. ¿Verdad? Espero que no. Hay que explorar todas las cosas. Esto, los otros... Bien. Voy a ser atropellado por un gato. No, he caído al barranco. Y no, me han quitado vida. En este DLC lo voy a hacer seguramente como un culo. Porque no lo he visto absolutamente nada. Esto sí que va a ser primera impresión. Pero va a ser bueno. Porque... Ah, mira, me dicen las piezas que hay... La cantidad de piezas que hay o las cosas que hay coleccionables en cada sitio. Me parece correcto. Au. Ahí te he hecho, ¿verdad? He intentado... ¡Estoy dentro! Creo que esto no es normal. Vale. Lo manejaba yo, además. Un momento. A lo mejor sí es normal. Como estoy sucio, vendrá a limpiarme. Viene a limpiarme. Pero entonces le guío para allá. ¡Ah! Pero lo que haría dentro entonces no era normal. De todas maneras. Digo, lo estoy manejando yo. No, me está siguiendo a la misma velocidad que yo ando. Pero... No le he hecho mucha justicia al juego este. Al haberlo jugado antes ya. Ups. No voy a se atropellar por un gato. ¿Dónde estoy? Porque la primera vez que lo jugué fue como... Uf. Solamente hay dos... O sea... Es como la sensación... Tengo que guiar al gato, ¿eh? Gato, ven. Pero no corras. No corras... Por aquí. Básicamente, solamente hay dos juegos en la historia reciente que me han dado la misma sensación como jugar un juego por primera vez cuando eras chiquillo. De la sensación esta de excitación por jugar y esperar a ver lo que hay después. Y son este juego y el Sonic Mania. Y el Sonic Mania hace trampas porque de verdad es como un juego de... Hace 10... 20 años. Uh. Este es original, nuevo, aunque bebe mucho de otros juegos clásicos, pero... Es tan bueno. Uh, arriba había algo. Ah, no. Eh, no estáis traducidos. Esto sí está traducido. Vale, pensaba que a lo mejor era problema mío que le había cambiado el idioma o algo, ¿no? Estoy lleno... ¿Sabes? No tienes que pedir algo en todos los... No tienes que pedir algo en todos los stands de comida por los que pasemos. No necesito, pero... Todos los NPCs creo que dicen cosas aquí. Oye, tú eso lo quiero para mí. Ahora voy. Pero antes... Bailaré. No voy a traducir lo que van a decir todos los NPCs, me parece a mí. Porque por lo visto están hablando constantemente. ¿Cooking Cat tiene un subtelevisivo? ¿Era otro episodio de Mafia Atragón? Oh, mejor. Se fue a un crucero para probar la comida. Están hablando del DLC anterior. No está mal, pero se hundió el barco. Oye, ¿no rescaté al Cooking Cat? Ahora es que lo pienso. Eso. Se salvó. No la ves en los botes salvavidas, pero aparece en los créditos del final. Así que... Sí, porque no la salvé yo. Vamos, al gato cocinero. Dame comida. Ok, ¿qué queremos? Arroz, té, zumo, de fresa, un rollito de primavera, o dumplings de estos... ¿Cómo se llaman los bollos estos como japoneses? También son chinos, ¿no? Que son los raobaos o no sé qué se llaman también. Creo que se podían combinar dos cosas. Tenemos que pedir dos cosas, me parece. O puedo pedir varias. ¿Puedo pedir más de dos? ¡Dámelo todo! ¿Sabes qué? Iré con mi primer instinto. Tengo ochocientas y pico, aunque sigo estando en medio, como siempre. Así que me sobran. ¿Por qué este delicioso no está traducido? El arroz es una de las comidas más consumidas en el planeta. Es fácil de preparar y barato. Y el salvador de muchos teléfonos móviles. Tengo que darle yo al botón para comérmelo. Una bebida caliente... Té. Una bebida caliente... Hecha con agua hirviendo y hojas de plantas. Es genial para calentarte en un día frío. Y si bien cuando te la bebes o cuando alguien se choque contigo. Y te lo derramas de encima. Un zumo de... Una caja de zumo. Un briquete de zumo. Exprimido de fruta y puesto en una caja. El zumo premium, digamos, el exclusivo, el bueno, a menudo contiene pulpa. Mostrando la hipocresía de la humanidad en su no disposición a beberse la leche pasada. Un rollito de primavera de estos enrollados que... Una amplia variedad de entrantes enrollados. A veces rellenos de carne o verduras. Un... Como un tente en pie sabroso, sea cual sea la temporada. Soup dumpling. El plato incluido, sí. Cocinados al vapor y rellenos de carne y sopa. No sabrán exactamente a qué saben... A qué sabor se esconde por debajo de la masa hasta que no consigas reunir el coraje para morder lo desconocido. Y en el... Contenedor este de madera también. No he conseguido ninguna combinación. Si consigues combinaciones, ¿te daban bonificaciones de vida? O puede que otras cosas. No corras, sabía que ibas a correr. ¡Oh! Brutalidad policial. No te conozco de nada. Voy a pegarte. No sé por qué... Ha sido mi primer instinto. Era diferente. Tenía que morir. Yo no quería las voces. Me obligaron. Ante la duda, pégale. ¿Eso le pertenece al jefe? Gracias por traerme esto. ¿Para quién trabajas? ¿Nadie? Bueno. No puedo tenerlo a correr alrededor, interferir con mi negocio de la jefe. Así que... ¿Tienes que trabajas para mí ahora? No me puedo permitir... Uh... No me puedo permitir... ¿Para quién trabajas? Para nadie. No me puedo permitir que estés por ahí. Déjame hablar un momento. No te puedo tener dando vueltas por ahí. Y ahora se me ha olvidado la mitad. Porque el vídeo era muy largo. Así que eso. Dando vueltas por ahí, cogiendo estas cosas. Así que ahora trabajas para mí. Y ya está. O algo así. Parecido. Ahora trabajas para mí. Ven a mi tienda y discutiremos las cosas. Y me ha dado el fajo de billetes. Y eso es bueno. Hay más de estas cosas, estoy seguro. Segura. Pareces que tienes talento para encontrarlas. Yo te pago y tú me traes más. Es un acuerdo sencillo. Ya, pero yo quiero las cosas para mí. Empieza buscando en el Yellow Overpass. Seguro que podrás encontrar el camino. Ahora, vete y no vuelvas con las manos vacías. ¿Pero puedo comprar cosas? ¿Esto no sale en cristiano? No, solamente en arameo. Quiero eso de ahí. Los stickers hay que cogerlos también. Hay muchas cosas que coleccionar. Me sale como que ya he conseguido en la estación principal aquí la cosa esta. ¿Puedo hablar? ¿Con vosotros? ¿O solo pegaros? Tengo una duda. Mi duda es esta. Comienza tu búsqueda en la línea amarilla de metro y tal. ¿Y si te hago así? ¿Qué hay detrás de la puerta? ¿Qué hay? Déjame bolismear. Uh, mira, hay un sticker ahí. ¿Y si te pego? ¿Pasa algo? Uh, se enfada. ¿Me mata de una? Perfecto. Tiene que comprobarlo. Hay que probar cosas. La culpa no es mi hacer la sociedad. Ah, para la línea amarilla es lo que me está marcando ahí. No, pero quiero el sticker de todas maneras. Dame la pegatina. Voy al revés. Un momento, ¿dónde estoy? ¿Dónde está la tienda ahora que lo pienso? La línea amarilla está por... Aquí está, Lefelin. Todos son coñas de gatos, me parece. Todos los carteles. ¿Puedo hablar con algún...? Ajá. ¿En serio? Solo los gatos weiss pueden llevar este traje. Este es el tamaño más grande que ofrecen. ¿Comprar? No tengo comprado el mapa de buscar tesoros del tío del tarro. Me hubiera venido bien para este capítulo. Uh, sigo teniendo el color verde técnicamente. Ah, no, espera. No, cada gorro tiene su color. No, es que no estoy... Perfecto. Ya voy de DLC. El sombrero de alquimia. Está medio traducido algunas cosas, pero otras no. Ahora voy del traje del DLC. Y ahora tiro cuartos. Cuartos. Y el bar. Pensaba que me lo darían por historia o algo así. No, se compra y ya está. Pues nada. Agastarse los cuartos. Ahí tenía frase el bate. Ponía perfecto para no sé qué. Que no me he dado cuenta. ¡Ey! Hay muchísimas pegatinas por aquí. Qué mierda. Quiero decir esto, pero no me deja. Ah, es el suspiro. Se pueden poner luego en las fotos y eso que sacas. Pero nunca saco fotos, así que... Saqué al principio, luego sí eso. Dejarme que me tome un algo. Rápido, decirme una combinación. Al azar de dos cosas. El arroz con el rollo de primavera seguro que tiene que combinar. Puesto con el té, el zumo... Con esto, tal vez. Rápido, ¿qué queréis? Rollos y arroz. Vamos a probarlo. Esto te gasta muchas pelas. Tengo que recoger más pon. Come, 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 come. Ya han visto las descripciones. ¿Combo? No combo. Ya descubriremos alguno. No sé, rollos y arroz. Pega, es un menú del chino. Que seguro que es completamente realista. Sombrero y sombrero. Ok. Hay mucho que explorar. Tal vez debería hacer la misión... Porque hay como varias áreas. Bueno, vamos a ir al área amarilla. A lo mejor merecía la pena explorar la área principal. Un poco antes de comprometernos e irnos por ahí. Oh, hay más combos. Pizza y patatas fritas tiene que ser un combo, por amor de Dios. El zumo también me lo venden aquí. O pizza y refresco. O patatas fritas y refresco. Patatas fritas y refresco. Lo voy a probar. Tiene difícil traducción esto. Pero cortadas y fritas es un recuerdo importante de que solos somos small fry. Que es una frase hecha con lo de freír y eso. Pero que somos poca cosa. Pero juntos estamos deliciosos. Una bebida carbonatada en un recipiente grande. La soda, o el recipiente de soda grande, sigue siendo el héroe no reconocido de la moderación. Una elección aceptable a ojos de tus compañeros. Y solamente un tamaño ligeramente menor que la glotonería. O que la gula. Un poco, sí, que no es tan exagerado, pero vamos, que es grande aún así. Combo, 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 combo. Patatas fritas y refresco no es un combo. Devuélveme el dinero. Bueno, a lo mejor es que aún no sé de los combos y entonces no puedo hacer combos. Tiene que ser un combo. Las mejores hamburguesas en el metro. ¿Dónde? Porque aquí no venden hamburguesas. Ey, a lo mejor si escucho a los ciudadanos me dicen combos. Cosas brillantes. Cosas brillantes. Tengo un amigo que las está buscando. Una masca es requerida cuando estás en una ganga. Un sombrero. Un sombrero veloz. Todo cuesta dinero, pero necesito las cosas. Compra. Me voy a gastar todos los cuantos. Ahora llevo un gorro para correr que pega. Y me puedo vestir de limones o naranjas. Es el DLC del consumismo. No te metas con el consumismo. Es cítrico. Oh. Queda raro, pero... Tengo naranjas en el sombrero. Pero quiero el traje del DLC por ahora. Es interesante el color. No te voy a decir que no. Compra todas las cosas. Te vas a quedar seco. Ya lo sé. Pero como luego tengo que hacer... Como luego tengo que hacer el... Voy a volverme a poner como estaba. Los desafíos de Snatcher. No te preocupes que es cuando voy a acumular. Porque voy a morir repetidamente. Ponte esto. Y esto. Y ya está. Mira cómo corro. Ahí tengo la moto. Perfecto. Brum, brum. Por aquí no puedo pasar. Y esta vez no puedo colarme por arriba. Vamos al camino amarillo. Creo que no me van a dejar explorar mucho. Ah, hay que pillar una llave distinta. A lo mejor para cada color de línea de metro. Entonces, esa de arriba también es línea amarilla. Entonces. Vendeme algo. Lo mejor del metro. Bien. Uh. Ah, no puedo. Espera. No quiero gastarme el dinero. ¿Combra? ¿Combra? Si tuvieras algo nuevo, a lo mejor. Pero no. Buenas y auténticas patas fritas inglesas. ¿Estás hungry? Uh. Cosas nuevas. El especial del metro. Pez. Ah, coño. Estos son... Fish and chips. Tiene que ser una combinación. Tiene que ser una combinación fish and chips. No. Y el especial del metro ya tiene arroz. Lo combinaré con más arroz. Cuesta poco. Fish and chips. Estaba claro. Vale. Me dan vida extra. Y stickers. Me gusta equipar. Fish. Battered and fried fish. Usually cod or polluck. Most cats love being able to buy it fried. Since there's no fish tanks in the metro to steal from. Aumenta al máximo de vida. O a lo mejor es un toque gratis. No estoy seguro. Honestamente. Rebozados y fritos. Usualmente... Cod es... Mierda. Dos tipos de peces. Pero no me acuerdo ahora mismo. Pero cod es... Es uno de estos muy comunes. Vamos. Se me olvida ahora. La mayoría de los gatos les encanta comprarlo frito. Porque no hay tanques de aquí para robar de peces. Pues eso. Y las palatas fritas ya las hemos visto antes. Ahora tengo ligeramente más vida al máximo. No sé qué hacer con ella. Tengo una idea. No funciona. Buscaré pelea. Tengo vida extra. Ah, sí. Vámonos. Por ahí. Pensaba que tendría que sacar un ticket. Y digo, no voy a gastar todos los cuartos. Un momento. Eso es la línea azul, ¿no? Eso es azul. A lo mejor puedo hacer transiciones. Oh, mierda. A lo mejor tengo que hacer transiciones. ¿Por dónde he venido? He venido de aquí. No estaba prestando atención. Nada en absoluto. He perdido el toque de vida que tenía. No me he fijado ahora cuánto es mi vida máxima. No he vuelto al mismo sitio. ¿Qué me vendes? No tengo suficiente. Los fish and cheese no son para tanto. No sé, ya sé que no son para tanto. Pero oye. Es una combinación. ¿Sí o no? Vale. Hay más combinaciones que comprar. El de arco... No tengo suficiente. Mira, tengo 59 nada más ahora mismo. Pero hay algunos que son bastante ridículos. Y ridículo es bueno. Asegúrate de comprar la etiqueta adecuada. Todavía tengo la garganta un poco mal. ¡Eh, pájaros! ¿Qué hacéis aquí fuera? Tengo la garganta un poco mal y tengo que estar bebiendo. El especial del metro tengo que ver con qué se combina luego. Pero imagino que todas las tiendas deben tener una combinación mínima. Aposta, ¿no? Porque si no, no puedes combinar a veces. A lo mejor el té y el arroz combinan. O los dumplings estos y el arroz. Café. Tarta. ¡Uh, galletas! Chocolate y galletas tienen que combinar, ¿no? Vamos, digo yo. Pero ahora mismo no voy a comprar cosas. Compraré luego. Se me va a olvidar. Y seguro que me van a dar stickers por encontrar combinaciones. Pero ahora mismo hay historia que hacer. De hecho hay dos... ¡Ah, mira! He encontrado el time riff que definitivamente no voy a hacer porque tendré spoilers de la historia. Tú no eres un sticker. Mejor ya que tengo un sticker como ese. Tiene frases con cada sticker. Y lo dice distinto, así. Mori, mori. No, no quería ese. Joder, se me va el gatillo. Mori, 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 mori. Estúpido hacky. Buffer royal. Que sí, deberíamos avanzar. Uh, esto sí que da... Uh, veo la pieza. Ahora que lo pienso, tengo un sombrero que me dice dónde están las piezas. A lo mejor debería usarlo. Para variar. Pero me gusta más ir de forma aleatoria por los sitios. Y te digo más. Eh, no, no. Ah, mierda. Me has cambiado la pose. Con el bate de béisbol hago esto. Un momento. Ahí había algo que brillaba también. Ah, ¿quieres un ticket de metro? Diez. Gracias a Dios que lo han puesto barato. Te da acceso a las estaciones del metro. Pero imagino que solamente a la línea amarilla. Me he colado muchísimo. Pero lo malo es que ahora hago la pose esta. Necesito bailar. A lo mejor me voy a tener que quitar el bate. Me pregunto si el bate quitará más. Míralo. Según el arma que tengas, haces un baile u otro. Es el DLC. Debería usar el bate, pero puedo bailar. Que conste que en contra de mi voluntad. Solo te puedes poner tres stickers. Pero lo puedes decir en... Como frases. Estoy entendiendo ahora cómo funcionan los stickers. Hey. Problemas del primer mundo. Sí, ya lo sé. Necesito que mi baile sea... Sea el que yo quiero. También hay... A ver. Imagino que... Si saco el ratón no se verá, ¿eh? No. Arriba a la derecha está la pieza. Pero también hay otra pieza. Pero la pieza está rodeada en un círculo. Imagino que eso quiere decir que es una Time Rift. Que es una grieta temporal. Que es la violeta, ¿verdad? La lila. Así que no puedo volver a por ella hasta el final. Quiero suponer... Que aquí solo había esta pieza. Exploro muy poco. Seguro que había más cosas. Luego tendré que hacer exploración libre. Y explorar de verdad, aunque sea en el online. ¿Otra vez vosotros? ¿Sabes de qué va la cosa, niña? Entrégala. Tienes tres de vida. Parece que solo cabe un trozo más. Será... Será vida temporal. ¿Qué más da? ¿Has vuelto? Y tienes otra pieza temporal para mí. Bien. La animación de darte el dinero es buena. Nuestro pequeño trato está yendo bien. Esperemos que continúe así. Y ya que está yendo tan bien, no deberías tener problemas para comprar algunos pases de metro. Bueno, he comido demasiadas cosas por probar a ver. Así que estoy corto de pelas. Y compro trajes. No. No irás a ninguna parte sin ellos, después de todo. ¿Dónde se compran los tickets? No sé, pero hay stickers que coger. Que luego nunca me acuerdo yo no los cojo. La línea verde me dice es que vaya. Aunque creo que me está dejando un poco de libertad para ir a la que yo quiera. Te querría pegar otra vez, pero sé que no va a funcionar. Vuelvo a tener cuatro de vida. He oído rumores de que hay algo brillando en la cima de la estación verde. Claro. ¿Ves? Boys. A ver. Parece que va a haber cuatro estaciones. La amarilla que ya ha ido. La violeta, que es el triángulo. El cuadro que es la verde. Y el rombo que es la azul. Que es casi el logotipo de Playstation, pero no del todo. Curioso porque este de la C creo que en Play no está. Hola, necesitas una guía del metro. Si estás realmente perdido, te mostrará dónde ir. Opción de accesibilidad. El metro es un espacio abierto, complejo, que puede ser difícil de navegar. Si no estás interesado en explorar y quieres algo de ayuda a encontrar tu objetivo, estas guías te mostrarán un camino... Creo que me va a mostrar las flechicas como cuando en el primer DLC, en el barco, tenías que entregar las cosas. Te mostrará un camino claro de a dónde ir. En lugar de te... Y si quieres centrarte en explorar, lo puedes quitar, lo puedes activar otra vez. ¿Necesitas exploración? No. Quiero perderme como un mamarracho. Y luego echarle la culpa al juego cuando no sepa a dónde ir. Hola, me estoy colando dentro del establecimiento. ¿Pasa algo? ¿Esto es Susie? Ahora es mío. Véndeme cosas. Oh, ramen. Con curry. O con pastel. Zumo y tarta. Probemos. Ocho. Me queda sesenta y cuatro. Que ahora van a ser cincuenta y seis. Yuhu. Combo postre. Bueno. Que a lo mejor es, sencillamente, el postre y la bebida. Menudo sticker. Ay, mierda, me lo he equipado. Bueno, ¿qué más da? ¿Qué dirá? Un postre dulce y horneado. Usualmente se reserva para ocasiones especiales, como cumpleaños, bodas o las dos de la mañana. Y esto ya lo vimos. Ah, espérate un momento. Entonces puedo... Robot limpiador, ven a mí. Aunque a lo mejor puede haber hecho parkour para subir, pero... No me venderás. Espera un momento. ¿Me lo he equipado? Así sin querer. No decimos nada con eso. Catcrime. Dinero. Y el gato. Nunca puedo hacer los diagonales estos. No decimos nada. Cae. No puedo hablar ahora, niña. Estoy ocupado. Estoy intentando mandar e-mails del trabajo, pero... El... La señal aquí es terrible. A ver el mapa. Buena idea. Main Street. Ben Galbraith. Sphinx. Munchen. Oswald. Circus. Son... Como coñas. West Whisker. En lugar de Westminster. Creo que son coñas con calles... De Inglaterra. Pero puestas como gato. Interesante. Ah. Tú me haces rebotar para el lado. Entendido. ¿Qué me vendes? Chocolate y galletas, eh. ¿Qué pasa si me tomo... Una comida? ¿Sobreescribe a la otra o me da vida extra extra? Una bebida dulce y caliente, hecha de... Polvo de chocolate, vamos. Disfrútalo con... Disfrútalo con... Mini Marshmallows de estos. Con... Mini... Como malvaviscos. Y... Una... Joder. Y una esta de crema. Joder. Una... Como una... Quiero decir hélice. Pero no es hélice. Por supuesto. Es... Así, joder. Se me olvidan las palabras en español. Pero vamos. Y crema. Si quieres visitar a tu dentista pronto... Un remolino. Como si el... Pequeñas galletas horneadas, usualmente llenas de trozos de chocolate, pasas o alguna otra cosa. Genial. Para una... Para un aperitivo rápido. Y también para... Para repartir... Para... Repartir migajas por todas partes. Para que se te caigan migajas por todos lados. Esto tiene que ser un combo, por Dios. A lo mejor es café y galletas. Café y snack. A lo mejor es café y galletas. Sigo teniendo 5 de vida. Sí, sigo teniendo 5 de vida, por lo menos. Eso no lo he perdido. A lo mejor es chocolate y tarta. Parecía así chocolate. Acaso cocorro. Chocolate y tarta de chocolate y extra de chocolate. Quiero ver si por aquí... Ah, no. Parecía que podía subir. Voy a explorar un poquillo. Antes de ir por el camino, que es evidente que tengo que ir. Que es más para arriba. ¿Cómo he conseguido desviarme? Uh, esto es grande. Creo que los ciudadanos te deben dar pistas de cosas para pedir para beber. No, no me vendas más cosas. Fuego. No tengo suficiente. Sombrero hamburguesa. Quiero esto. Había un mod. Me parece que te ponía el efecto arcoiris. Que no hemos llegado a ver. Que sale en el DLC. En el primer DLC. Cuando haces una de las pruebas de Snatcher. Las de las moscas son malas. No, las de las moscas no te ayudan. Son cosas como que la gente, en lugar de hablar, haga murmullos. Esto me pone el efecto arcoiris cuando bailo. El efecto de paz y tranquilidad. Experiencia de paz y tranquilidad cuando bailas. Y eso lo necesito yo por motivos. En mi otra partida vendré con todos mis dineros y lo compraré todo. O que tenía ocho mil pelas o algo así. No veo más sitios donde ir. Pero puede que no sea donde tenía que venir. Pero vamos. Eres una tienda. Que no puedo interactuar contigo. Espérate. Esto es un puzzle. Tengo que guiar al robot. Por ahí abajo para alguna cosa. Ven aquí. No sé por qué querría que estuvieras aquí. Me he limpio solo. ¿Para qué querría que estuvieras aquí? Esto tiene que haber algo que todavía no estoy seguro de cómo hacer. No, es para poder bajar yo. No. Hola. Estoy en un sitio secreto. Espero. Más comidas. ¿Por qué...? ¡Uh! Stickers. Pero esto para qué existe. Tiene que haber algo más que no solamente esto, ¿verdad? Ahí arriba. Vale. Esto es muy grande. Aunque creo que a lo mejor habría otro camino para entrar por aquí más fácil. Pero también parece medio secreto, de todas maneras, ¿eh? Porque... Espera, que puedo ir por abajo. Es una tienda de helados. Híper escondía. Eso es un barranco. Mmm. Helado con más helado. Un helado servido entre dos galletas o... Como... Sí, galletas, vamos. Que le den. Sandwich solamente en nombre. Este postre ha... Ha conseguido dominar el arte del... El engaño, del disfraz. Crema de vainilla congelada a la temperatura adecuada y convertida en una bola. Entonces, puesta encima de un cono, muchas bolas, en tu cono hará que impresione a tus compañeros sin bolas. 100% traducción buena. Yo. Y te conseguirá esa promoción. Ese ascenso. Necesitamos más de esto. Más helado, no es combo. Helado con helado no es combo. Devolverme dinero. Helado con soda se da combo. No tiene sentido. Uh. No quiero equiparte. Estamos en un congelador. Esto normalmente nunca acaba bien. Hay otro ticket de metro que comprar. Por cierto, podría haber entrado al metro amarillo ahora cuando quiera, pero no ha entrado. Ok, esto no ha valido para absolutamente nada. Había un ticket, pero eso es un... Un sticker, pero eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¿Puedo tomar el ascensor e irme de este sitio? Ah. Este sitio es confuso. También podrás caer de por ahí arriba. No. ¿Cómo salgo de aquí? La idea sería llegar hasta ahí, pero esto me manda hacia los vagones del tren. ¿Vale? Mal momento. Vale, mejor. Ahora sí podemos escapar de este horrible... Au, no puede saltar suficientemente alto. Tenía que haber cambiado. ¿Dónde estoy siquiera? No quiero, gracias. Completamente a propósito. No he comprado el ticket del metro, mierda. ¿Este era mi objetivo? He llegado por aquí de formas optativas, me parece. Ya sabes el trato, dame. El vídeo parece siempre el mismo, este. Yo qué sé, luego exploraremos de forma libre. Interesante, eres más útil de lo que pensaba. Por puro accidente. Me encanta esa animación. Continúa con esto, chica, y te hará, te haré muy rica. Estoy, tengo una gran... Invierto mucho en lealtad. Ahora seré una pequeña inversión y encontrame otra. Incluso si tienes que mirar en los túneles. Mis gatos y yo lo utilizamos para nuestro trabajo. Cuidado. Mis gatos y yo lo utilizamos para nuestro trabajo. Ve con cuidado. ¿Quieres decir cagar? Creo que quiere decir cagar. Es que creo que he cogido el de las alcantarillas o... Sí, me está diciendo otro. Creo que el que he cogido es el de las alcantarillas. Puede que esté fuera de orden. Pero hay que volver al verde. Pero una cosa, voy a entrar al amarillo a ver qué hay. Hay otra barrera para que no pase. Fantástico. Pues ya vendremos aquí. ¡Ehey! ¡Mierder! Necesito. ¡Mierder! 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 ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Mierder! ¡Excelente! Tú eres azul. ¿Por qué eras azul? Azul significa que te puedo pegar normalmente. Es un infiltrado. No confíéis en él. Estación verde. Estación verde. 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 Por ahí. Esta vez voy a ir por el camino normal sin salirme demasiado. A ver si encuentro el ticket, aunque sea. No, pero... ¡Oh! Es que hay dos en la verde. Yo creo que encontrarán las alcantarillas, pero a lo mejor no era las alcantarillas la que encontré. Hombre, entres por una alcantarilla. Mira, no sé. Necesito comprarte cosas a ti. Pero para eso necesito dinero. ¡Oh! Quietos, paraos. ¡Uh! Aunque esto ya lo puedo hacer normal. ¿Pero hacerlo de dos formas distintas? Lo puedo hacer de dos maneras distintas. Prefiero la forma normal. Gracias. Dame mierder. ¿Dónde me está...? Espérate un momento. Había trenes y cosas. ¡Ah! Por aquí. Por no desviarme del camino. Y ahí me venden tickets y esas cosas. Madre mía. Sí que me he ido yo por los cerros de Úbeda. Hola. Quiero un ticket. Quitaros de la cola. 20. Me estáis inflando los precios. Solamente me quedan 28. Después de esta inversión. Necesito más pons. No puedo robarle a ninguno. ¡Uh! Bonito. Necesitan distintas ranuras esta animación y el baile. Yo solo digo. Quiero tener el bate y además poder bailar. ¡Hey, niña! ¿Sabías que solía estar muy vacío por aquí? Cuando solamente solía haber una línea de tren, apenas había tiendas, casi ninguna tienda y cosas de esas. Pero una vez que la gente empezó a utilizar las líneas de tren, este sitio se volvió mucho más bullicioso. Interesante, cuéntame más. ¡Oh, Dios mío! Tienen entretenimiento para los... Para los gatos. Le han puesto una pantalla con un puntero láser, básicamente. Para que sigan. Pero creo que no te distraigas durante la hora... No te distraigas durante la hora... Joder, la hora... Está pico de gente, vamos. Cuanto más gente hay. Y ponen como una especie de puntero láser para que sigan los gatos. Ahora estoy aquí. ¿Y qué hemos ganado con esto? Que ahora pueden entrar por las puertas verdes. ¿Por aquí, tal vez? No. ¿Será por abajo? Por ahí se ve verde también. No, pero es el reflejo del suelo. O sea, para entrar en la estación normal no tiene que ser por arriba como las cabras, ¿verdad? O sea, por otro lado. Eh, voy a volver para arriba. Seguro que me perdió algo evidente. Y se lo llevan a encontrar otra pieza. A ver. Por aquí hay pons. Sigue los pons. ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Mierda, muchas decisiones que tomar. Creo que es por aquí. Míralo, es por ahí. Es ahí, es ahí, es ahí, es ahí. Como las cabras. Pero es que alternativamente está esto aquí. Entonces, cualquier cosa es con tal de desviarme de mi objetivo actual. ¿Qué he ganado con esto? Ok, creo que va a haber más caída de la que esperaba. ¿Ah? ¿Hola? Abeja ocupada. Esta sí está traducida o es que la pusieron en español porque se piza. Uf, wireframe. Filtros para las cámaras. Hostia. Todo es muy caro. Necesito dineros. Necesito extorsionar a alguien. Anda, ya sé dónde estoy. Vale. Todo está interconectado. Pero esto es un camino rápido, básicamente. No te vayas. Vuelve aquí. Gracias. Por favor. Mantener la... El escalar las paredes a un mínimo. Tengo que matar todos... No, esos pájaros los he matado ya. Eh... ¿Dónde? Mido mis saltos de puta madre. Ahora, cuando... De pronto se vea contra corriente si habrá algo. Esto ha sido fácil. Esto es un restaurante. Jefe. Una de sepia. Creo que ya he seguido el orden adecuado. Eh, mira. Ahora venimos por nuestro propio pie. Sabemos que nos van a... ¿Estás tratando de jugar un truco en mí? No, no, no. ¡Suevo! Nunca le doyé en tu jefe. Entonces, ¿por qué encontré tu cabello de gato? No. Me estás intentando... Me estás intentando... Si no, nunca pondría una zarpa encima de tus joyas. Entonces, ¿por qué he encontrado un pelo tuyo ahí? Chipa. No dejes que este sea... Que no dejes que esto seas tú. Bien hecho. En mi organización podría utilizar más gente como tú. Me podías dar pons por eso, que me estoy gastando una barbaridad. Hay un sitio para ti aquí, siempre que no me defraudes. Aún has oído que mi pequeña colección no está del todo completa, así que vuelve a ello. Y sé... Concienzuda. No dejes ninguna piedra sin levantar. ¿Lo oyes? No te preocupes. Seguirá dando vueltas como abarracho sin rumbo. Que vaya al sitio azul, ¿eh? Ah, ahí estaba el sitio donde suponía que tenía que haber entrado antes. Ratas. Lo que tú digas. Es tú. Las manos lejos de la mercancía. Ah, por aquí. Probablemente. Oye, ¿cuánta vida tengo? Cuatro. He perdido la bonificación de vida. Pero si me dan solamente vida, si no me dan otra cosa, por ahora me da igual. Seguro que hay alguna combinación cheta que te da algo más. Ah, mira. Sacas el ticket para que lo escane. Detallicos. Que siempre tienen muchos. Mola más bajar por la que no es. Ah, no. Sí que son de bajada. ¡No! Tú no eres amigo como yo pensaba. O por lo menos simplemente de los nuestros. ¿Por abajo o por arriba? Por arriba parece que no se puede ir. Hay uno invisible. Lo sabía. Me han hecho la distracción. Mientras te centras uno te roba el otro. No me dejan subir a estos. Ok. Ya entiendo lo que pretendéis. ratas. Oye, ¿no debería estar haciendo para el Snatcher matar a un enemigo de cada? ¿Y estos no me cuentan? No me está creyendo el aviso, lo cual me está... Ey, hablando de Snatcher. Nada más por aquí. Hola, gato. Esto no es normal. La estoy bugueando mucho. Estaba enganchado en el aire. No escala, por favor. ¿Por qué no escala? Si me han puesto hasta los pons como para decirme que es de aquí. Gracias. No parece que haya nada oculto. Estoy... No quiero saltarme nada. Por aquí arriba tal vez haya algo, pero no estoy manchado. Ya veo. Oh, no. No me da tiempo. Ven aquí, dicho. Ahora como puede haber Snatcher en cada esquina te puedes morir. Tengo que mirar... Es como si estuviera jugando a una grata temporal todo el rato. Así en todas las esquinas podía haber algo. Esto es muy malo para la obsesión de conseguir todas las cosas. ¿Por qué no llego? Subirme al tren. ¡Va! Iba a decir, vale, hemos salido a una zona abierta. De eso nada. Oh, no. Casi no tengo tiempo para apartarme ahora menos ahora ninguno. ¿A qué es al contrario? Que tengo que ir contra... ¿Va mal el streaming o solamente soy yo? Espero que seas tú. Porque si no, a lo mejor lleva yendo mal un rato. Pero yo no veo nada raro. No me puedo subir encima. ¿A todo el mundo le va mal? Prueba actualizado, de todas formas. Bien, eso ha sido una mala idea. Los juegos te ponen vida súper seguido. ¿Alguna vez has pensado en jacuza? Pues no especialmente. Espera, espera. ¿Por ahí pasa algún tren? Por aquí en medio no pasa algún tren, pero es un barranco. Vale, entendido. Y quería ver si era coleccionable por ahí. ¿Por qué en medio de la nada me vendes un casco espacial? No. Sombrero del tiempo. Retroberge de dos bits. Wow. Todo es muy caro. Y esto tiene estrellitas y unas. Y esto hay una básicamente normal que tiene esos colores. Ah, me va igual. Se te oye raro. No me digáis esas cosas que llevamos ya una hora y media. Ahora. Ah, mira. Ahí me venden el ticket. Ahora no voy a estar seguro de nada. ¿Quieres un ticket de metro? Menos mal que solo cuesta 20. Sí, tengo 78 solamente. Un poco raro de qué manera. Micrófono no estás configurado distinto, ¿verdad? Espero que si pasa algo con el micrófono lo pueda solucionar en... Nuevo. En el... En la edición. Pero un poco raro de qué manera. Espérate, ¿y ahora que tengo el ticket? ¿Qué? Voy a comprar que no me estoy saltando nada por ahí. Para hacer streaming. Espera, por arriba puedo ir. De hecho ahí está la pieza. Me tengo que subir al... Me tardé el audio. No, 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 no. Lo han roto. Es mi conexión, Force, pero... Voy a comprar una cosa del micrófono mientras tanto. Esperad. Mi conexión no es porque llevo cero fotogramas perdidos. A ver un momento. Vamos a continuar. Ya digo, puede que la primera parte del vídeo se haya perdido, pero espero que no. Tengo formas de recuperarlo, espero. Pero Open Broadcaster me estaba haciendo cosas raras. La culpa de Open Broadcaster ahora debería oírse bien. Y espero que no se haya oído mal mucho tiempo, pero... No lo sé. No de antemano. Así que vamos a continuar como si nada hubiera pasado. Juego, no te cuelgues ahora porque es lo que me faltaba. ¡Guau! Tenía como 3 FPS así enteritos para mí. Ahora ha recuperado la conciencia. Pero el caso es que me han roto otra pieza. Así que habrá que golismear, vale. Se me está medio colgando porque en mi inicio he tenido que hurgar con varias cosas en el ordenador. Y parece que no le ha caído bien. Pero creo que ya está recuperando la cordura. Si puedo andar por el suelo aquí como las personas normales. No te puedes fiar de los gatos. Sabía que iba a haber gatos ninja en esta... En este DLC. Este DLC fue un error. ¡Uh! Lo primero es lo primero. No mires lo que viene por detrás tuyo. Y menos al gato este. Ven aquí, estúpido gato. ¿A dónde crees que vas? Al tren contigo. Eso parece que lleva a más sitios. No. Era un... Un efecto óptico. Ah, estoy imparando ya. Espero que no le pase nada al live stream más. Eh... Cosas, cosas, cosas. Estamos buscando piezas. Ah, un momento. Para montarme aquí no me sirve de nada porque tengo que llegar para arriba. Me tengo que montar a la ida. ¿Qué pasa? Me vale. Me falta uno que está ahí. No ha sido para tanto. Eso me pasa por hablar. ¿Ves? No sé para qué digo nada. No lo cojas inmediatamente. ¿Y cómo se han conseguido cargar tantos relojes ahora? No funcionaba esto así. Según tenía yo entendido. Entendido. ¿Dónde me habéis restado? Ah, ahí arriba está la pieza. Fantástico. Mira, me siguen aumentando el contador aunque técnicamente se supone que se lo estamos dando a la madame... No me ha dicho su nombre. Ya conoces el tato, niña. Esta vez creo que han aumentado la... animación. Una quinta, continúa sorprendiéndome. Pues llevamos la mitad entonces solo. Cachín. ¿Estás disfrutando de tu... estancia en el metro? Hay gente de todas partes aquí. Pues solo he visto gatos. Es el sitio perfecto para un poco de... para robar un... para un... para mentir un poco. Un poco de hacer trampas. Un poco de robar. La vida del gato muerto sigue ahí. Sí, es verdad. El corazón que te da cuando se muere. Casi te has ganado... una... parte... significativa de la acción aquí. Casi. Que vaya para allá. Vale. De todas formas, todavía no ha habido ningún tema así que me ha llamado súper atención todavía en el... en este DLC. El tercer DLC... O sea, el primer DLC... Aunque lo del barco tampoco tuviera mucha cosa... Lo de Snatcher tiene algunas canciones que ya oiremos que son la hostia. Que me entre por ahí, ¿no? Pues vamos. Ah, tengo el ticket rosa. Ni me acordaba. Me siento estafado. Pensaba que algo habría. Uh. Sí hay. Anda, pijo. Estoy... Es que las texturas son todas iguales. Estaba oscuro. Es que a lo mejor es por aquí por donde había que venir y ya está. Creo que tengo que ir a contra... Au. Corriente de nuevo, ¿eh? Pues vamos. A lo mejor me pongo hasta lo de correr. Y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. Tranquilidad con el efecto ese ya. La inercia que te llevan es complicada de controlar. Bien, zona nueva. Y luego todas estas cosas van a ser viajes rápidos para entrar rápido a otras zonas. De hecho, esa es el lobby principal. Alguna comida nueva en este sitio, no. Aunque el especial del metro no lo he probado. Tengo 63. Especial del metro con patatas. Todo le queda bien las patatas. Y así vemos que es el especial del metro. Un gran bol de arroz con pescado frito, huevo y patatas. Una comida de todo. Demostrando que incluso con poca preocupación se pueden conseguir dediciosos resultados. Ya tenía patatas en sí mismo. Esto no va a combinar. Me recupera vida, eso sí. Ah, cada cosa que como me recupera un punto de vida. Ah, sea lo que sea. Así que mira. Por dos pons o algo así creo que había cosas en algunos stands para curarse si te hace falta. No sé quién ha perdido el pase del metro. Luego tengo que leer lo que dicen la gente. Pero es que no estoy a plato y a las tajas. Precios, gente amigable, precios razonables. Pero es que esto con arroz caro, eso sí que no pega. Pero esto con pescado también tiene. Todos locos. No sé. Pero siempre puedo pedirme fish and chips. Que con eso me subo un punto de vida extra, aunque no me haga falta. Por ahora. Ey, mucha dificultad, mucha dificultad. No hay. Me he comido la mitad de los metros, pero tampoco ha sido para tanto. Luego se me ha pasado. No puedo no equipármelos, así que... No sé a dónde estoy yendo, pero vamos. ¿Eso es una tienda? Subir pa' bajar. Quiero golismear. Hamburguesa de gato. La carne probablemente también lo sea. Y cosas más japonesas. Me encanta que te pongan NPCs que te digan que los robots de limpieza parecen tan amigables y saltarines. Después de haber tenido que descubrir eso a las bravas, rebotando en uno de ellos. Para poder entrar aquí. Ey. Y... Uh, no. Los bebés no. Modo bebé y se pone a hacer badu. Ruidos de bebé. Enseguida saldrá un mod para poderte poner a lo mejor más sticker. Tres son demasiados pocos. Aunque este del bebé creo que me lo voy a quitar tan cosica. Ey. 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 Tranquilidad. Tranquilidad. Sigo sin tener el pase del metro. Que técnicamente no te hacen falta. Porque siempre puedes engorrar cambios alternativos. Pero aún así es más largo. Un momento. Tanto, tanta historia para encontrar la heladería secreta del infierno. Y aquí hay otra heladería así gratis. Ande, y ve este por el cago. En realidad creo que la tenía que encontrar porque era donde había una pieza de todas maneras. Pero aún así. Pensaba que había encontrado algo especial. Y nada más lejos. ¿Abajo hay muerte o abajo hay premio? Abajo va a haber muerte. Muerte. A veces podría haber algo escondido. No me juzguéis. Es tan abierto este DLC. Y tan grande. Que sabe Dios si te estás saltando algo o no. Ok. Y eso brilla. Ante la duda lo que brille es bueno. Mira. Eso es bueno. Y hay algo que... ¡Uh! Había pocos coleccionables hasta ahora. Como han puesto los stickers. Han puesto nada más que sticker en lugar de otras cosas. Voy a esperarme porque vas a subir. Ese no se mueve. Vale. Necesito esto. 20. 20. Por suerte no los han subido de precio. Si no consigues 20 stickers de camino aquí, pues tampoco has hecho nada, ¿sabes? Pero es como hay tantos sitios para dejarse los cuartos. Y es que lo mío es la anomalía. Porque normalmente tienes cuartos ahorrados porque el DLC has estado jugando antes al juego. Pero como yo lo he hecho todo seguido... Oh, wow. Retro VR. El color rojo y negro. Oh, han metido sombreros estéticos de este DLC. Con todos los sombreros. Y eso va a ser cosas que a lo mejor comprar cuando tenga dinero. Que no es ahora. Y color rana. A ver. Eh, no. No pongáis un sticker ahí. Ah, un momento. Que se puede poner uno de pie. Oye. No me pongas un sticker si me vas a suicidar cuando intento ir a por él. Tendría que bajar más para abajo. Oye, pero no quiero llegar ahí ahora mismo. No puedo bajar abajo. Me he dejado un coleccionable. Necesito todas las cosas. Que no te has enterado el juego. No puedo. Vete de aquí. Está sonado mi escondite, niña. ¿Hay modo escondite? Cómo se juega. ¿Tienes escuchar música que viene de algunas de las manholes alrededor de aquí? ¿Las manholes? He comprado 100 bolsas de los eventos. Y he tomado todo lo que quería. He comprado 100 intentos en las cajas de eventos y me he conseguido todo lo que quería. Maita se ha estado trabajando en la joyería para ganar algo de dinero extra. Y todavía no tengo el super limitadamente raro caballero robo-gato. Tú sabes que puedes cambiar puntos por ellos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Pues eso. Te has dejado una casa al lado de donde te venden el... Eh, me he dejado muchas cosas. El sticker de las dobles gafas. Dime que si lo uso puedo ponerme las dobles gafas de nuevo. Mal, ¿eh? No me he dejado nada mentis. ¿Por qué mentis? ¿Qué me he dejado? Ah, sí. Eso es lo que estaba buscando. Pensaba que estaba más para allá. Aparte del sticker que... Ahí está. Ven con papi. Gracias, pero ya hay uno de gracias. Lo ves. ¿Dónde me estás mandando? Me han hecho retroceder. Me voy a esperar que es lo que pasa con ese gato. Creo que tengo que utilizar el tiempo lento por una vez en la vida. Así es la foca. Poder foca. Y... DJ Groove. Darling. Cariño. Ah, y tiene que estar el picnic por ahí seguro en alguna parte. Ha merecido la pena. Mierda. Ojalá se puedan cambiar de sitio estas cosas. Ah, sí. Estábamos consiguiendo una pieza. También podría utilizar el tiempo lento para hacer así. Ah, los trenes me dan igual, pero... No se puede pasar. Pues ya está. Dame cosas que me roben. No pueden quedar muchas. Me quedan tres, a lo mejor. Cuatro. Como mucho. Creo que me quedan tres. Uh, esa es típica. Venga, entréganoslo. ¿Por qué se me ha dibujado la cara? Ha habido un efecto raro ahí. ¿Otro? No deben quedar muchos. Hay una operación que me quedo para hacer un matrimonio. Un transporte. Hay una operación en la que puedo hacer una fortuna. Una... Un trabajo de transporte. Dime que tenemos que robar algo. Dime que tenemos que asaltar algo. Y que es un capítulo. Dame una más y no habrá ningún otro gato en la ciudad con más... Scratch es una coña porque tiene la raja, pero aparte sería como mordiente que yo, por traducirlo de alguna forma. Mierda, me he dejado muchos stickers. Me los ponen cada vez. Y aquí otra vez. Tenemos que volver. No hay forma... A ver, tengo seis principales. Aún creo que faltan cuatro entonces. No. Deben faltar tres más... La que... La temporal. La greta temporal que aún no he hecho. Que por cierto estoy al lado, ¿no? Me desconcierta este DLC todavía. Ya veremos. Siempre puedo utilizar el sombrero normal. Hay que ir para allá. Entendido. Pues para acá estoy viniendo, por gracia divina. Ahí. En el ascensor. Un momento, no me está llevando la greta temporal, no. ¿Hueles eso? Es como... Ahora que lo mencionas. ¿No es horrible? Es terrible. Es todo lo que puedo sentir ahora. Es todo por el lugar. Dicen, ¿hueles eso? Es como un olor a... Petróleo mezclado con humo de tabaco y pelo mojado. Esperaba una discoteca abajo con todas las luciditas que aparecían. No te voy a mentir. Aquí no he estado ya. No puedo pasar. No sé dónde estoy yendo, pero vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Hola? Por favor, no escaléis. Vale. Me confundo con los gorros. Porque es que el del... Es que este es el que tengo que usar para tirar el dinero ahora. Es que ya no tiro pociones, tiro dinero. ¡Ey! ¡Oh! Snatcher derrotado. Me han pegado porque me comió la pared, ¿no? Por otra cosa. También podría utilizar la gorra de correr. Au. ¿Para qué esperarse para pasar bien pudiendo ir al límite? Un momento. Eso son ventanas, ¿eh? No puedo entrar. Ok. He visto globos, digo... ¡Uh! Ahí dentro hay cosas. No sé. ¿Buscar...? Ah, no. Los pájaros de fuego. Buscar stickers. Algunos dicen cofras, es generita. No No Cae, cae, cae tranquilamente No caigas, no caigas, no caigas No caigas Mierda Hay que hacer la hipotenusa aquí Para saltar bien Esto está un poco aquí porque sí, ¿no? Algo de comprar O sea Pero Ese no aparece en la lista Será el del círculo, entonces la grieta temporal no contará Círculo querrá decir Secreto, entre comillas Pero es obligatorio coger todos los Estos, ¿verdad? Ya sabes el trato Trégaloslo Siete Es un número de la suerte para algunos, ¿sabes? Cachín ¿Tienes alguna aspiración, niña? ¿Tienes alguna aspiración, niña? ¿Algo que quieras hacer cuando seas mayor? Abrir una tienda de joyas y rivalizar contigo Y quitarte del negocio Sigue siendo útil y no habrá muchas cosas fuera de tu alcance Para allá, por lo menos me dan una pequeña pista donde tengo que ir Pero sí, volvamos a perdernos por la zona rosa Aquí ya vine Ahí ya vine Aquí ya he estado hace poco Vamos Creo que es por aquí Ah, sí, a lo mejor si no me tiro al agujero Habrá alguna cosa distinta No, el agujero era el único camino todo este tiempo ¿Hay una puerta para entrar a un agujero? Bueno, da igual Son gatos Aunque yo juraría que este lo tengo ya, pero Hay uno rodeado en un círculo que será optativo ¿Por qué no voy rápido? Por ahí no hay nada Espero no dejarme nada Por eso estoy siempre mirando Para atrás Vale, me pregunto una cosa Cometelo Vale, no, no se puede Le digo, como los otros carteles los atraviesas A lo mejor hay algo secreto detrás de este cartel Au ¿Ves? Esto los he atravesado Pero ese no Y si me agachado no se puede hacer Y si me agacho tampoco voy a poder Molaría que los trayectos de tren Fueran más largos Eh, joder Son las alcantarillas Los círculos son de alcantarilla Eso es lo que me estaba faltando todo este tiempo Eso es lo que me estaba faltando todo este tiempo Las alcantarillas Y ahora brillan Mecánica nueva Vale Las eléctricas las puedo tocar Más electricidad Puede que sea más mejor O puede que no Eso es una forma de averiguarlo A lo mejor más velocidad O sea, más Electricidad es más velocidad Para los trenes Pero esto es como si fuera un Time Rift Básicamente Ah, te hace falta 15 para pasar Hay que recolectar todo Ojalá hubieran aumentado la velocidad de los trenes Cuanta más electricidad o algo Uh 100 para abrir eso Ok Esto va a ser el trayecto largo de tren Que estaba yo buscando Con plataformeo para todos No nada Vale Eso me pasa por desear cosas Tengo que mirar antes de saltar a los sitios Como idea La inercia Me ha traicionado Espera Espera Pero el poder de atravesar paredes Me salvó Uh Mucho parkour Ojalá la música fuera más de acción Porque estás saltando de tren en tren en movimiento Esto no La música no me termina de pegar Es demasiado relajada, ¿no? 62 Guay Por aquí ya vine, sin embargo Eh, no No pega la música Es lo que digo Que Le pegaría algo en plan Hora punta Del metro Vale, no estaba seguro si podía llegar al rosa Pero sí que puedo Y es más cosas de gatos Así Miau, 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 miau La música Pero Que vale que los trens están siendo tirados por gatos gigantes Que también tiene lo suyo Pero Que no he comentado hasta ahora de ello Pero Tampoco hay mucho que añadir ¿Cómo? Cambio Gato Gato, ven Sálvame Ah, ya sé cómo cambiar Tengo que esperar a volver hasta aquí Mierda E irme por la propia plataforma Del En lugar de irme por ahí Seguir por aquí Vale Por aquí no he venido Bien Aquí fijarse en los colorines Pasar a donde pijo Estás yendo Aunque por aquí ya sé que vine Ey 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 Dame 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 Ah, esos eran los 100 Pero jugaría que había más ¿Qué parte de que coleccionar todas las cosas no has entendido? Esa parte No confía en el jugador Han puesto más vida que nada Y lo agradezco Uh, esta plataforma era más difícil Que no, es que se me va el tren Vale, pero de todas formas Creo que está todo cogido Posiblemente Vayamos por este tren hasta el final Eso es un sticker, ¿ah que sí? Eso creo que era un sticker Gato, llévame No, cámara, no Mierda No es un sticker, es un cubo de pintura Que no vale para nada Parecía que brillaba desde lejos Dios, si pongo un sticker Aquí va a ser complicado de coger Primero verlo Veo stickers donde no los hay Vámonos De aquí Au, no, tren No te me lleves Ea Esto no me daré una descarga O sea, mete la lengua Ok, entonces los circulares es que están en alcantarillas Eso explica muchas cosas Eso explica muchas cosas ¿Qué? ¿Sabes el deal? Ese sticker lo tengo que coger algún día Ya sabes el tato, entréganoslo Pero el vídeo este Podría ser un poco distinto alguna vez No sé No sé Va a ver el mismo todo el rato Y no me lo quiero saltar por si acaso cambia en algo Un octavo Un octavo Qué apropiado ¿Por qué? Ah, ocho días tiene un gato Para ti Dije que significa más dinero Te dije que te haría rica Y no mentiría Uno de los míos Ahora Para mí, bueno Eso es mi Negocio Eso son mis asuntos Te llamarles Necesito de tus habilidades de nuevo, niña Por ahora Disfruta de tus ganancias Tengo sitios donde estar Y preparativos que hacer Esto Cambia Esto es el final de las pruebas Sí, bueno Estaba claro Tienes que entrar a la trastienda Ey, podemos coger la vida del tío muerto hace media hora O Dos horas Tum, 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 tum Eh, todas las piezas Pero Cuenta de dinero Uh, katanas Oh, no No, no Esta mecánica otra vez No De apilar cosas Que me joden los controles Uh, digo Se ha cortado la música Algo chungo va a pasar Has robado de vuelta Todas tus piezas Temporales Las pones en tus bolsillos Para Guardarlas a salvo Ah Pues nada Si me cargo la lámpara Se enfadará Au Vámonos Seguro que todo va a salir bien La puerta está cerrada Y el gato está ahí Tuturuturú Atraparla Que sea rápido La recompensa es un millón de dólares Es un millón Güeh Oh La hora punta Uh, tiene un martillo Hay más De los que esperaba Un millón Para quien lo trape Corre si quieres No llegarás lejos Pero tengo Au Tengo una moto No he contado con eso Creo que me están llevando Por donde ellos quieren Hay que caer abajo Hay que escapar A ver si la música Es más lenta De lo que esperaba A ver si coge ritmo Ah, claro Estamos yendo A la parte de arriba Por ahí A ver si los carteles han cambiado Ahora coge ritmo Vale Ok Más gatos No sé a dónde estoy yendo Pero por aquí no es O tal vez sí Ah, mierda Esperar Hola Me está mirando A lo mejor podría matar A estos gatos No puedo matar A esos gatos Esperar Que no sé Qué sombrero necesito Ah Vas a morir A lo mejor le puedo Devolver el proyectil ¿Qué es esto? ¿Tengo que hacer Que le dispares? Disparale Hay que quitarle el medio Gatos A lo mejor simplemente Tengo que Activar eso O caerme al barón Una de dos Cuidado que eso lo carga El diablo Le vas a sacar un ojo A alguien ¿Qué tengo que hacer? Rompe esto Gracias Ajá Vale Hasta luego Pringaos A ver Creo que tengo dos opciones Dejar de pegarme Que me cuesta cambiar No es por aquí No es por aquí No me dejan Ahora lo sé Tranquilidad No quiero problemas ¿Cómo me estás viendo A través de la pared? Ah Ah Estoy donde lo verde Ahora Vale Es desconcertante El metro este Mismo Pues le de antes He entendido Creo que esto No era la solución Gato No Mal gato No te vayas Que te necesito Espera un momento Gracias A lo mejor puedo llegar A ir a un salto Y ya está Pero bueno Rompe esto Oh Gracias La explosión Llegaba más De lo que pensaba Hostia Con efecto El camino que abrí Antes Uy Hasta luego Pringao No vale verme Atra Podría A ver Salto No puedo Bajarme de las cargas Estoy pegado Tranquilos No quiero abrazos Sin tocar Sin tocar La mercancía Hola ¿Sí? ¿Crees que aquí puedes correr? Pues sí Eso creo Y bastante además Y montar en moto No juego Tenías que hacerlo Tenías que hacerlo Me cago en Hoy no se había petado todavía Pero no lo quería decir Por si acaso Pero ha dado lo mismo Aún así Ojalá la música Tuviera más volumen O algo Un poco más Es que las Es que las músicas Del tercer Del primer DLC Quiero decir Del Del Snatcher Del Deathwish Son muy la polla La mayoría Que esta No está mal Pero No le llegan A la misma altura Lo cual es una lástima Porque el DLC Este está mejor Que el primer DLC Salvo por lo del Snatcher A lo que íbamos 93% Completado Lo que mola Son los trajes Me cago en todo Y las personalizaciones Y todo Lo que han metido Estas han metido Muchas más cosas Que en el primer DLC A mí se me cuelga un montón A mí el juego Este no se me había colgado Salvo cuando lo hago En live stream No sé por qué Ey Estos cuartos No estaban antes Aquí vas guardando Todos tus cuartos Perfecto Excelente Porque antes No había cuartos Mira Por lo menos Una cosa que vemos Y puedes Ir a cualquiera De las estaciones Directamente Bien Menos mal Está también en Play 4 No Pero me parece Que no el Me parece Que no el DLC Que yo sepa Aquí tenemos Tenemos que volver Los tiempos de carga Aún así Son un poquito Para mí Ah mira Empezamos desde aquí Lástima el lagazo Para estrenar Aquí no hay Y la música Música Ataparla Que sea rápido La había anunciado Para Switch Hace un año Y no ha salido Para Switch No ha salido Para Switch Yo creo que Está en Switch Ya Que yo creo Que salió Junto con el DLC Del cooperativo O sea no Con el modo cooperativo Pero está en Switch Estoy casi seguro Que ya está en Switch Este juego Casi seguro No te voy a decir Que seguro del todo Pero me parece Que sí Que lo estaba O yo pensaba Que sí Por lo menos Compruébalo Ese salto Me sale Irregular Solo No importa No se ha visto Menos mal Que ponen vida Como para tontos Nunca me preparo El sombrero Mierda En el buscador No aparece No Yo estaba Casi seguro No sé Espera No vale Ha sido trampa A veces Los misiles Te buscan Pero viene Tras uno No tanto Tira 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 Gracias Tengo que reemplazaros A todos No podéis Atrapar a una niña No te vayas Otra vez Hola Por los globos Podría hacer Uh Improvisación No llego a los globos Que lástima Vale Tenía que comprobarlo Perdón Dispárame todo lo que quieras La música cambia Se reempieza con el Molo Este Sé que en Play 4 Y aquí Y aquí Post 1 Está Pero estoy seguro De que lo había visto Anunciado para Switch Como que había salido ya La recompensa son Dos millones Traerme a esa pequeña Mocosa Uh Hay una pegatina De DJ Groves Ahí La quiero Ah No te petes Porfa Como la consigo Pasando entre Todos Esa va a ser Auténtico desafío No He mirado El diario Ninguna vez Seguro que dice Algo de la tía Esta O de la O de De los Miyakuza Que se ha desbloqueado Por aquí abajo Ya iré a por esa pegatina Luego Seguro que no se me olvida Sigue corriendo Niña No te vas a ir a casa Todavía Espero que sea por aquí Sí Esa Marabunta de gatos Me dice que es por aquí Espero que te enfrentes A ella Como jefe De todas formas Te hace falta Un nuevo enfrentamiento Contra jefe Ah Brum Brum No mires al gato Detrás tuyo Ahí también están Los túneles de escape ¿No hemos venido por aquí? Creo que esta zona es nueva La lámpara No es la respuesta O tal vez Sí A lo mejor Esto es por donde Entré al principio Por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Ah Por ahí sí es Te vemos Y lo que quiero hacer Es solo un cereal Japones Se me olvida siempre Que es este El que tengo que utilizar Para tirar los puertos Me pregunto si cuántas más veces Espameas esto Más empieza a bajar El dinero En el sótano Sería otro detalle Curioso No Esto sí Down with the mafia Lo que dices al principio del todo Cuando consigues el paraguas Abajo con la mafia Uh Más plataforma No Nunca tengo equipado El sombrero Que me hace falta Ey Oh Podría no haberla cogido No me hace tanta falta Parece falta utilizar Mucho el sombrero Este aquí Nunca jamás Lo tengo equipado Y como no utilizo Nunca este botón Que ralentiza el tiempo Y te puedes equipar Lo que quieras Súper fácil Pues me las acabo comiendo Con patatas fritas Una pequeña descarga eléctrica Nunca le hace daño a nadie Ah Es este caso Vale Tiene que volver a salir La tía esta otra vez Seguro Que fallo Pécnic Express Vengeance Venganza Express Una nueva película Del conductor Ah Que no puedo pasar Por aquí abajo Pues no ¿Es otro puzzle De haz que salga El bicho O A ver La cosa es que Tengo que subir Para allá arriba Pero estos de aquí al lado No vienen a por mí Solo viene este Sal ¿Por qué te quedas Atascando en todas las esquinas? No te vuelvas Eso es Ah ¿Algún secreto? ¿Algún sticker? Nada Para encontrar todos los stickers Te vas a poder morir ¿Sabes? Vamos Para arriba Estoy esperando A que vuelva a salir La tipa esta ¿Vosotros no queréis Capturarme? Ok Seguro que esto No es una trampa ¿Lo ves? Como no lo eres Bueno, bueno, bueno Mira lo que ha traído El gato Pasa para adentro ¿Quieres? ¿Creías que te ibas a escapar? ¿Creías que eras lista Pequeña niña ¿Puedo hacer mofas? No puedo Pensaba que podía confiar en ti Es tan raro Que me haga una mala inversión Que serías tan avariciosa Para robarme a mí Tan Atrevida Para alguien tan pequeña Todo es culpa mía en realidad Debería tener un ojo Debería tener mejor Ojo Para quien elevo Para quien asciendo Más bien Pero es que he hecho el evade Pero Tú podrías haber sido Alguien importante Aquí un día Pero me has Defraudado Y es hora de cobrar Oh, oficiales Qué conveniente Estamos a punto de salir Es mucho más difícil Librarse de ellos De los que tú eres Que de ti Vamos Nos volveremos a encontrar Mocosa Eso no es todo Eso es todo Hey, niña No te preocupes Estoy en la Estoy en la Nómina De la Joyería Que le han untado Vamos Ha ocurrido algo Mientras estaba arriba El La jefa Parecía enfadada De todas formas Tenía algo que darle Pero no pude Hacer el intercambio Con mi compañero Sé que está Haciendo que los busques Así que ocúpate Tú por mí No puede ser Esto todo No te enfrentas A ella Tienes que enfrentarte A ella Es una escena Graciosa Pero Podría haberse Un combate Interesante No hay combate De jefe Un poco defraudado No te voy a mentir Tengo que ir a la Estación amarilla De nuevo Vamos a hacer el Rift Pero Esperaba Luchar Y eso El diario Después Los Time Rift No tienen Rift En el diario Después del diario Voy a verlo O sea Después del Time Rift Voy a verlo Ahora Como llegaba Hasta allí Ves Te tuve a ver Seguirá estando La jefa Ahí Tan tranquila ¿Dónde Estaba La cosa Que busco Primero Voy a ver A la jefa Está cerrado Por la policía Pero puedo pasar Está la policía Además Inspeccionando Las cosas Que se han buscado Volviendo de Andando directamente De vuelta A mis Garras Atrevidos No te equivocas Niña Si estos oficiales De policía No estuvieran Montando un show Investigando las cosas Ahora mismo No estarías No te irías Una segunda vez Gracias a tu pequeño Estudio La jefa Quiere renegotiar Gracias a tu pequeño A tu pequeño A tu pequeño A tu pequeña Si a tu pequeño El jefe Quiere renegociar Renegociar Nuestra Nuestro arreglo Cree que enviando Alguno de sus Mininos Aquí Podría Presionarme No encontrarán Nada De supuesto No son tan Estudios Pero No van a encontrar Nada Por supuesto Pero no son Tan estúpidos Pero eso Significa que Tengo que mantener Las cosas en orden Aquí abajo Una temporada Ningún accidente Le va a pasar A nadie Ya sabes Todo esto Terminará pronto Si eres inteligente Saldrás corriendo Inteligente Aún así Te mata Eso no cambia Ah bueno Me respawnen aquí Creo que si iba Por arriba Podía llegar A lo que yo quería Eso espero Alguien Alguien ha visto Una pieza De estas De taca Y Uh Es más importante ¿Ves? Ya se me ha olvidado Mi objetivo Es lo malo Que tiene este DLC Uh Es groovy Creo que estoy Yendo por el camino Bueno De todas formas No lo dices No Por aquí no es ¿Dónde? Un momento ¿No estaba ahí al fondo? Espera Está ahí al fondo Yuju Todo de pura casualidad Buen trabajo Equipo Luego ya Dedicaré más tiempo A quedarme Ahí a ver Lo que dicen Los NPCs Y todo eso Pero hay piezas Que conseguir Y lugares Que visitar Y sobre todo Terminamos Como empezamos Cosas que buscar De estas De retratos Podremos ver La historia De la gata Esta que no hemos Podido matar Tío Quiero enfrentamientos Contra jefes Que los enfrentamientos De los jefes Son bastante buenos Y siempre tienen Música Que mola Vale Al principio Siempre tiene que haber Un retrato De estos escondidos Que no son retratos Que en realidad Son historieta Es una página De historieta Pero yo que sé Como parece Una especie De cuadro Lo que mola De estas cosas Es que siempre La música Va aumentando Van hallando Instrumentos No hay No hay nada Al principio Podría no haber Nada Pero podría Haber algo Yolo Se atraviesa Me lo imaginaba Pero había que comprobarlo Quiero mirar Quiero mirar Para abajo Pero no me deja La cámara Por si hubiera Algo aquí En las cañerías Pero no Y es que me fío Yo muy poquito Muy poquito De este juego A la hora De esconder Las cosas Supongamos Que no hay Nada Ah Es la factoría De rombi Donde hacen Las 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 rombi Que me subo encima A bailar Oh Enemigas Se están vengando Explotan Bueno No es muy grande Pero donde están Las páginas No hay páginas En este DLC Tiene que haber Páginas Y Mis Páginas Donde Estás Escondiendo Las páginas Mierda Cintas Transportadoras Donde Estás Ahí hay Algo Ajá Si hay Diez Entonces aquí Hay más de una Página Diez Páginas Uff No me digas Esas cosas Por favor Si fuera una página Donde me escondería Es Extraño Cada Diez Páginas Siendo Esto Tan Pequeño Pero Ajá Ajá Digo Parece que Eso no está Tocando El suelo Uff Au Ok Creo que Dos páginas Es todo Lo que va a haber Aquí Pues es lo que Ellos quieren Que creas Pero Podría Ser Eso es Tangible Si eso es Tangible Tenemos un Problema No serán Capaces ¿Verdad? No Sería Demasiado Vamos Al final Vamos Al siguiente Piso Pero no Creo que Quieran Que me Suba Al techo ¿Verdad? Eso Ya es Mucho Voy a Estar Con Mil Ojos Aquí Si que No me Quiero Perder Nada Para ver La historia Por primera Vez Entera Bien Estos son Los auténticos Jefes De estos Mundos Las cosas Escondidas Que yo sepa Por cierto No estoy seguro Si este es el Caso Pero Han Hecho Item Rifts Que son Creados Por la Comunidad Y creo Que esta Es una De ellas Que eran Mods Antiguamente Y ahora Son niveles Y están Detallados Lo cogí A través Del eso No se Como se Entraba Ahí Pero me Daba Igual A lo mejor Por aquí Y no Recuerdo Si la Factoría Rumbi Era uno De los Creados Por la Comunidad O no Pero si He jugado Algunos De los Creados Por la Comunidad Y son De todas Formas La Hostia Que están En el Snatcher Sal Sé que Tienes Que salir Hemos Cogido Una Página Aquí Con lo cual Tiene que haber Una O dos Más Mínimo Mínimo Una Me niego a creer Que solamente Hay una Hacen con El mismo Sonido Que los Huevos Pero acelerado Yo creo Son pequeñicas Estas salas Y aun así Consiguen Esconder Las cosas Un huevo Y medio Esta vez Tiene que haber Algo Por fuera No serán Capaces ¿Verdad? No Hay Pared Invisible Pierdo Mucha Vida Así Explorando Los mundos Por primera Vez Y Es Esclavándome Con Todo Ante Loda Pégate Cabezazos Contra Las Paredes No Me gusta Esa Pared Un Pelo Tanto Es así Que una Vez En uno De los Mapas Encontré Una Forma De salirme Del Mapa Y aun así Me faltó Una Pieza Por Encontrar Un Papelajo De Esos Ok Esto Está Empezando A ser Problemático Ven aquí Quiero Matarte No vale Sé que Tiene que Haber Una Segunda Aquí No puede No Haber Una Segunda Aquí Pero ¿Dónde? Porque aquí Estaba la Primera Pero puedo Llegar Haciendo Así Que antes Lo he He hecho Mal Y esto Me abre Nuevos Caminos No Realmente Voy a Continuar Pero Ya verás Cómo Voy a Conseguir Yo Que Sé Siete O Algo Así De Diez Me Voy a Dejar La Mitad Ah Que Cabrones Hay Que Cogerlos Antes De Que Las Empaqueten Que Mecánica Y Si Me Meto Yo Ahí No Puedo Los Pons Son Fáciles De Conseguir Lo que Me preocupan Son Las Páginas Ahí Hay Una Página Y Hay Otra Página Parece demasiado fácil Todo esto Seguro que Están queriendo Que me confíe Para esconder Alguna página En algún sitio Súper bizarro Oh Se puede andar Por los monitores Guay El coche pita Está escondido Algo de Como contrabando Dentro O debajo Seguro Tiene que haber Más Páginas Más Páginas Ajá No No Podría Hacer El segundo Salto Creo que Por ahí No va a ser Lo cual No quiere decir Que no me vaya A tirar Dos o tres Vecas Más Ey Dame Todas 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 Cosas Salen una página De la zona De las verdes Pero no Yo creo que Son de las que caen De aquí Aquí me puedo apoyar Vamos a mirar Me parece que brilla algo No puedo caer ahí O sea que No puede haber Nada Ahí abajo ¿Verdad? Por aquí No he mirado Ah, esto era la forma De subir aquí arriba Fácil Tiene que intentar A ver Como es amarillo Quien sabe Bueno Este piso Debería estar Completado Pero A simple vista Está completado Con lo cual Seguro que no Estará completado Y habrá alguna pieza En un sitio Que luego diré ¿Pero a qué? ¿Qué está haciendo Ahí eso siquiera? No se me ocurre Más parkour Raro que hacer Para subir a sitios Así que supongamos Que es que simplemente Esta es fácil Y no va a haber Nada escondido No me creo yo Lo que estoy diciendo Vamos Mi jarto Cuerva Meterte en la caja lila Pues en la caja lila Ya había un pon La caja lila Ya la he mirado Uh, fiesta En la oficina De hecho Esto parece No sale de descanso Ya está abierto Aprobado Rumbi Greenlight Visto bueno Y lo que es más ¿Dónde habéis escondido La página? Seguro que hay alguna página ¿Dónde habéis escondido La página? Mamones No escondéis Mis páginas Uh Tío de la mafia Más fácil De lo que esperaba ¿Será la gata La que inventó Los rumbis? Ah Todo tiene sentido Estoy atascado Estoy atascado De verdad No esperaban Que me metiera aquí Yo tampoco lo esperaba Pero es que andaba Por la pared Sin querer Gracias Quería subirme En ellas Y me colé Por el burejo Vale Van 6 de 10 Es un bonito número 2 y 2 Y ya estamos Con las 10 Uh Uh Ajá Pensabas que podía subir En otra dimensión Yo creo que no Ok Esa está La vista Y no es difícil Ah Es un pon No quiero ser Estúpidos pon Era más Tenía más trama De la que esperaba Pero está cogido Yo solo quiero Páginas Páginas Ok Pon 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 Páginas No es otro pon Hay un huevísimo De pons No puede ser No me salen las cuentas ¿Cuántos me vas a pedir? ¿50 para entrar Al último sitio? Vea Vayamos por el primer sitio Que vea Pero son todo pons No he visto Una triste página Y me faltan Dos Y seguramente Otras dos Espera Ajá Una Siete de diez Lo que yo decía Al principio Ya verás Esto empieza a ser Ligeramente más grande Ligeramente más grande Significa más recovecos Me van a sobrar Cinco mil pons Y me van a faltar Dos o tres páginas Mínimo una página más Tiene que haber La veis Si lo que yo no descubra Ouch Ya verás Como me va a faltar Una al final Que no será la primera Ni la última vez Un último vistazo Parece que no hay nada Vámonos Pues es lo que a mí me gustaría Oh no Oh no Como mucho Va a haber aquí Escondida una ¿Por qué no hay otro nivel? Como mucho Va a haber aquí Una escondida Y a lo mejor Ni eso Hijos de perrilla ¿La veis? Si es que lo sabía Dos no va a haber Sería la primera vez Que hay dos páginas Al final Me cago en La cinta transportadora Seguro es la solución Acepto mi muerte Esto es desesperante Siempre pasa lo mismo Siempre me falta una Hostia No pensaba que fueran Explotar Bueno Habrá que aceptar Nuestro destino Que es no coleccionar Nunca todas las páginas Uh Tengo dinero Para comprarme Alguna chorripollez En lo de los gatos Vamos a ver Casi un cómic Pero no del todo Que maldito Un último viaje Oh Rumbi IO Oh Es la historia Del juego Vista por el Rumbi Yuhu Con las gafas Dobles también Ah Con el contrato Y ponerle una planta Encima Del evento Del jefe final Eh Recuperar el No hemos visto eso Sabes Casi mejor Porque va a ser Spoiler No Mierda Quiere cancelar Y le da la B Ah Todo está saliendo mal Pues nos queda Un jefe final Que hacer Y otro Time Rift No sé si va a valer La pena Que sea su propio Live stream El jefe final O tal vez sí Es un nivel Grandecillo Pero tampoco Tan Tan Grande De verdad Que no hay nada más Aquí En este DLC Aparte de trajes El auténtico Gen final No Una auténtica Lástima De todas formas Tengo que recolectar Esa última Pieza Tengo 272 Pons Necesito 200 Pons Para comprar Que el baile Sea arcoiris Ahora vengo ¿Dónde estaba Ese tío? Creo que lo sé Darme un segundo Esto es importante Ahora Dios Bate Podría tener La La chapa De no estamparme Contra las paredes Pero bailar Es bailar Ah Tendré que quitarme La moto Por el momento Bueno No inmediatamente Un último viaje En moto Creo que estaba Aquí Eras tú Eras tú Seguro que eras tú Perdón No era este ¿Por qué no me vende Cosas? No he visto Un pez Un pez Que no cunda El pánico Seguro que alguien Quiere venderte algo Gracias Pero no era este El que quería También tengo la pinta Pero no era este El que quería ¿Dónde andara? Alguien se acuerda Donde estaba el tío Que me vendía El baile Que alguien Me venda Un baile Rápido Tal vez En la zona verde Lo voy a tener que comprobar Estos no me venden nada Tú ¿Tú vendes algo? Tú no vendes nada Mierda Siento como que ha sido Una pequeña pérdida de tiempo A lo mejor aquí Tú 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 Compra Sabía que estabas por aquí Y no tenía ni puta idea Pero ha sido casualidad Y ha merecido la pena Dame 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 ¿Me quita? No me interrumpas Tengo que bailar Ahora es cuando ¡HEY! Tarda en coger fuerza Pero sale la música y todo Merece la pena Un momento Necesito ver esto en movimiento Nada más que por esto ya merece la pena el DLC Pero esto solamente te saldrá Si tienes claro, el primer DLC también Porque si no, no hay paz y tranquilidad Rombi, como te llames Pero al final no conocemos la historia de la gata Ni le pegamos una paliza Lo cual, honestamente Me defrauda un poco Quería pegarle una paliza a esa gata No me hagas cambiarme de sombrero Tú, ven aquí Tengo una cosa que enseñarte, Rombi Que tampoco te gusta que abuse de ti Con este, no Con este sombrero Nah, con este Uh El efecto Cuando giro la cámara Pero muévete Que así no hacemos nada Desatáscate Por favor Gracias Ahora es cuando ¡Yuuu! Tiene el efecto arcoiris Pues había un mod Que te ponía un badge Que tenías el efecto arcoiris Todo el rato Caminando y todo eso Magnífico Esto es muy bueno Pues No sé si merece la pena Que hagamos su propio live stream Para el jefe Y aparte conseguir la pieza Que nos falta El recuadro que nos falta Y todo eso A lo mejor podría volver Después de cenar Perturbador Que perturbador es la hostia Vuelvo en un rato Y hacemos el jefe final Y terminamos ya Y el próximo día Dedicamos al online directamente Lo que pasa es que Hasta dentro de 5 o 4 días O algo así No Activan los mods Y no ponen el online party Pero hay que buscar mods Para poner el modo online Y haremos eso Pero terminamos hoy Yo creo Intentaré bailarle Al jefe final Esto Y Ah bueno Todavía nos quedan Hacer No Sabéis que Mañana y pasado Y todo eso Podemos dedicarnos A hacer pruebas de snatcher Que son super jodidas Si Que es lo peor Que puede pasar Que también tienen trajes Y eso Al final no vamos a ver nada Pero lo dejo aquí Y ahora vuelvo Y hacemos el jefe final Y eso Venga Que es lo peor Que puede pasar Ahora nos vemos Hasta luego Adiós Ahora vengo Voy a cenar Y eso Y ya está Hasta ahora Es que ya vais a estar tarde Al final siempre lo alargamos Venga hasta ahora Hemos vuelto Y me ha bajado En algún momento De la espera Cuando me he ido a cenar El romby Desde que tienes historia Te revelas Desgraciado Uff Cada vez que lo puedo poner a grabar Los frames me dicen No Y luego ya vuelvo Dos cosas Acabo de volver Se cuelga el juego Y esa animación Es exclusiva De ese gorro Yo creo No la había visto nunca Está sacando Los muñecos Así Del gorro Pero se ha vuelto a petar Si lo se no vuelvo Si, si, si Buen truco de magia Pa' habernos matado Vale 96% completado No te enfrentas al gato De verdad No lo puedo creer Qué lástima Siempre les falta ese Rematar Les falta rematar el DLC Ojalá se pudiera enfrentar al gato Bueno Siempre podemos No sé por qué Me están dando estos tirones De vez en cuando Ya en algún modo algo Hombre Pero tampoco puedes contar Solamente en que hagan MOST de todo Que bastante Ah Mierda Bastante Han hecho ya Te crees que puedes huir ¿Eh? No Consumaré mi venganza A lo mejor Sí que deberíamos ir al jefe Ya venga Vamos al jefe Que como digo No merece la pena Hacer su propio live stream Yo creo que para el jefe No tarda tanto tiempo Y Y seguro que iba a decir Algo inteligente Hacer como que he dicho Algo inteligente Pero es que me despisto Con una mosca Y quiero subir los vídeos Y todo eso ¿Dónde tengo? Siempre se me olvida Que este Es el gorro Ahora de tirar cosas No me voy a acordar Pero ni para Dios Nunca jamás en la vida Pero había que activar Los tres botones Para que se quitara Esa cosa del medio Y ahora vamos Para el Último capítulo De verdad Que en realidad es el capítulo 5 Pero porque El final Esta vez sí que está traducido Algunas cosas sí Otras cosas no A mí me gusta la decoración No me dejas girar la cámara No me dejas girar la cámara Coge una 153 Espera 160 Las coñas de cocina He estado en cocinas calientes antes Pero esto es otra cosa No sé cómo No está sudando Pero yo realmente Me estoy cocinando Tal vez puedes saltarte la cola Y descubrir Quien es el jefe de cocina Chico Chico La calle sí que estoy tratando De hacer la cola Es como la isla Cuerta de lava Otra vez Pero totalmente distinto ¿Eh? Tú No te he comprado La cosa esa De comprar todavía Tengo que comprar Lo del mapa Mi líquido está tan caliente Que casi está hirviendo O sea Tengo tanto calor aquí Que estoy hirviendo Jefe no se ha quedado de estos Es una estrella DJ Groove ¿Sabes? Mira chico ¿Por qué dicen chico En este capítulo todos? Mira chico Debo ser franco De todos los lugares Que he visitado Este es sin duda El peor Tienes que ir allí Musal Esa chica Que eres el jefe Para que pueda volver a la luna La luna era mucho más divertida Que esto Has estado en el capítulo 2 De la luna Y no he hablado contigo Nunca encuentro El tío este Creo en ti Chica Putos gatos ladrones Merecéis estar aquí Merecéis estar aquí Devuélverme los cuartos Saludos estimada Supuesta criminal Hay muchos de nosotros aquí Sudar por el traje Leerlo vosotros Que para eso hablan Máfia no hacer nada Para merecer esto Máfia relajarse Y vivir en el tiempo De la isla Ha dicho Ahí son siempre Son a 5 puntos Siempre Esto no es mi hogar En la favor Y de opresivo Hola Snatcher Tengo que hablar contigo Luego Para hacer Misiones tuyas Pero luego si eso Ey niña Que tal está Esa alma tuya Aún Revolteando Por ahí dentro Me encantaría conocer A quien se cree Sucesivamente grande Para juzgarme A mi en sí Y he robado Unos cuantos Cientos Que es distinto De almas Menuda cosa Haznos un favor niña Ve a descubrir Quien se cree mejor Que nosotros Y golpeale No suelo defender Ese tipo de cosas Pero esto es Bastante autoritario Hay gente Con quien hablar Estos son sus cosas Alguien más Quien quiera hablar Esto es confuso ¿Por qué? Nosotras aves Hemos sido reunidas aquí ¿Acaso tú sabes La razón Estimada criminal? Ah Pensaba que me iba a pedir Que lo escribiera Mierda No me acordaba Que no lo pide Porque nos juzgan Todas nuestras películas Serán sanas Películas de acción Uh Gruves ¿Dónde está? ¿Dónde está Darling? Aquí Vale Qué bueno verte cariño Es bueno saber Que no soy la única Superestrella Esperando en este sitio Tan cursi Irás a ver Quien está tomando Las decisiones Atravesar esas puertas Y verás quien toma Las decisiones aquí ¿No? ¿Desde cuándo Es el espeluznante Un crimen? Espera Hablamos con el conductor Después Vamos a ver Otra cola Que nos hemos saltado Ahí va Hoy sí que voy a llegar Tarde al trabajo Lo de manipular el tiempo En este universo Funciona de una forma Un poco rara Porque están los mismos Y tienen los mismos recuerdos De haber hecho las mismas cosas Pero el mundo Ha cambiado Todos estamos aquí Porque hemos sido Parte supuestamente De crímenes ¿Qué supuesto crimen Hiciste estimada criminal? Sí que me preguntaba ¿Qué término legal Utilizarías Para describir Tu crimen? Demasiadas pocas letras Quería poner Desmembramiento Pero desmembrar También me vale Ya veo Entonces está La cara de un Tiene más sentido En inglés Tú también estás aquí Muchacita Que es este sitio No he rompido Ni una sola ley En mi vida Quien seas Quienes sean Quienes sean No me va a juzgar una Bigotuda Sin sombrero Encapuchada Posesiva Engraída Creo que algunas cosas No lo estoy diciendo así Pero me da igual Y estúpida Picacuellos Dios Perdón Todavía no puedo Subir la voz De verdad Me duele la garganta Cuando lo hago Pero es que La anticipación Es buena ¿Qué pone? Últimum Judicium Juicio final Sube No fuerces la voz Si lo intento Pero es que Es el conductor Últimum Judicium No puedo hacer Ah claro A estos no les puedo hacer Autoánima aéreo Porque están ardiendo Tiene sentido ¿Otra vez? Creo que este santo Es un poco para mí Y mi cámara Hay que coger cosas Que sirven Para comprar Trajes Los estimados criminales No han salido todavía De la lava Muy extraño Uh Coleccionan cosas Esto es un poco Castillo de Bowser Ah está bailando Uno de estos No me tu bolita Quiero volver Al final de la cola Y te empiezan a atacar Ignorémosles Ah Uh Esta mecánica Ey Cosas que coleccionar Entonces vale Wow Ignorar el teletransporte Misterioso ¿Por qué no puedo saltar Dos veces? Es que no puedo saltar Dos veces Cuando me voy cargando Con un objeto Eso explica Eso explica Muchas cosas Ese mini salto De todas formas No me lo explico Salta bien Por favor Tengo un problema Tengo un problema Tú y yo Si sigues con tus Tonterías Gracias Maldita sea Tal vez debería esquivar Eso No os preocupéis Me gusta el riesgo Total Solo es un poco De fuego Nunca le ha hecho daño A nadie Ah mierda No recuerdo que existiera Este camino Juraría que antes Solamente había un camino Puede que hayan actualizado Un poco este mapa Hay dos caminos Para ir entonces Decido ir por los dos Así cojo los spawners Nosotros criminales Estamos olvidados De no haber cometido Desmembrar Au No la he visto Estoy ciego Por eso hay que hablar Con todo el mundo Sobre todo con los Decao En español ¿Cómo lo habrán traducido eso? Luego tendré que revisar Capítulos para ver Sí Tengo la que es Esto no es un crimen Es mentira Los cueros son muy buenos No sé de qué demonios Se les habrá ocurrido Poner A los tíos Que son rollo FBI ¿Quieres hacer doble salto? Por favor Me harías un favor Para no quemarte el culo En lo de La parodia de ser los Holmes Bueno y de Uy Desesinato en el Oriente Express En realidad Pero con el traje de ser los Holmes Porque por qué no Uy Casi caigo en la lava No Devuélveme eso Lo necesito Estúpidos ninjas Arderes en el infierno ¿Sabes qué? De vez en cuando Au Juzgar a la gente No está mal Uh Tengo que matarte Me obliga Eso de ahí Sigo con uno de vida Por eso soy especial No me ha dejado nada Te maldigo Pero cien veces Pero puedes creer Mira Eso está pasando bien Cabra Cuidado por donde pisas Si No está de vidrio Salvo cuando me como Todos los obstáculos Es que es hablar La culpa es tuya No hay pruebas El innato Los testigos De mi fracaso No puedo pasar por ahí No soy un búho acrobático Te puedes saltar mucho Plataformeo Con la movilidad De hardkid Pero vamos A hacer Pero si Es un poco como Bowser La fortaleta esta Puedo oler pollo Creo que esto es el final Cuatro de vida No puedo tener cinco Bueno Técnicamente Ahora sí Vayamos Con la gorra Imponiendo respeto No golpeo al viejo Por durante dos días Seguidos Aquella vez Oh que historia Más conmovedora Es una broma Tipo malo Siguiente Que conste que Supuestamente Monsters Girls Solo nos ha robado Veinticinco relojes Pero abultan mucho ¿Qué historia es más cómoda? Es broma Tipo malo No recuerdo si lo he leído o no Dije siguiente ¿Y qué pasa si hago Así? Espera Ah, no puedo Oh, eres tú Has sido una pequeña plaga egoísta Pero en realidad no has estado Entrometiéndote en mi camino Puedes seguir Eres una buena tipa Supongo Vete Tienes la oportunidad de ir Creo que te podías ir Siguiente Creo que te podías ir O algo así Quería bailar Disculpa Es que creo que tengo que hacer Plataforme otra vez Y no me apetice No me acuerdo Si te podías ir de verdad No, supongo que no Ah, no me acuerdo Ahora no estoy seguro Lo estoy confundiendo Con otra cosa Disculpa No te atreves a acercarte a mí No creo que no entiendes Quién está al cargo Señorita Si habías estado dispuesta A perdonarte Una vez pensé Una vez pensé Que seríamos Las mejores amigas Pero no Resultaste ser una vida Egoísta Sabrar el planeta De los malos ¿Quién necesita eso? ¿Verdad? Mira todo lo que hice sin ti He restaurado la justicia Yo soy la justicia No más tipos malos Nunca jamás No te necesito No te necesito Este planeta no te necesita Nadie te echará de menos Y nadie te importa Necesita los relojes Para irme No desaparezca Tú eres el malo Tú eres el tipo malo Tú eres el malo Te mostraré como este sistema de justicia Se ocupa de los malos Yo te enseñaré Como lo encargo yo Con pasta El poder de la pasta Uh, le he pegado Ataque pasta Tú me tiras los relojes Pero te tiro pasta Au A lo mejor debería esquivar Un golpe de pasta Mierda Deja de hacer eso Este ataque es súper complicado Ataque dinero Ay, te puede haber atacado con la X Pero prefiero tirarte los cuartos Autohaim Ella puede Largarse O perderse La niña con bigote No ser bienvenida aquí Mafia decir Lárgate Eso es Piérdete Lo voy a decir como piérdete Nadie te quiere aquí No es así muchacha Muu Pero de cabra ¿Ve? Esta realidad alternativa apesta Piérdete O sea que recuerdan La realidad normal No entiendo Los viajes en el tiempo De este juego Estos sí que dicen Piérdete Piérdete No es cierto pandilla Sí, piérdete Apestas Lárgate Sí, piérdete Sí, piérdete Si, piérdete 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 ¿Cómo puedes apoyar a esta gente? Son ladrones, criminales Y tú nos estás ayudando Voy vestido de Yakuza O de Niakuza Esto termina ahora Ah, te curan la vida Mierda, no ha funcionado Mi plan tiene fallos ¿Cómo es posible? Este ataque es una guarrada Podría utilizar el sombrero de parar el tiempo Que está muy cheto Pero por otra parte puedo bailar O sea, mejor que no baile Este ataque lo detesto ¿Qué haces? Uh, gracias por la vida Au No cor... Deja de hacer eso Acércate Le he pegado Le acabo de pegar Se ha oído el golpe Niñita con sombrero No puede Golpear a malvada Niña con bigote Tenemos que ayudar Ya lo tengo Demosle algo Para que pueda Golpear Esa pequeña molestia roja Así seguro Que se perderá Que se largará En realidad es como para que pueda No sé Vamos a rodar Muchachita Danos un empujón directo Hasta el feo Hasta la fea Jeta De esa Muchacha roja Debería dejar de quedar No vale El láser No lo veo cuando me lo tira Al escudo Ahora es como inmortal Ah, cuando me han curado la vida No me he dado cuenta Qué suerte Si no hay más un contrato Digamos que esta chica Se larga una vez por todas Ah, bien Vamos Yo creo Y tú lanzas Ah, sí Las estas De las almas Para tirarle el escudo He fallado Ah, no No he fallado Es un remis Del tema principal Ah, mierda Pero recordaba que el ritmo Era ligeramente distinto No sé por qué El auto ahí Es intenso En la puerta En la puerta Suficiente Ah Y se carga todo el público O casi todos Unos cuantos Oh, cuando mafia explota La mafia deja caer pons Esto le da a mafia una idea Niña pequeña del sombrero Necesita ayuda Para regresar el tiempo Si la mafia está allá Niña del sombrero Tener útiles pons Mafia tiene que explotar Para salvar mundo ¿Qué? El plan es Una locura No te preocupes Compañero mafia Si no ya tiene Existido Mafia regresada Cuando el tiempo Retrocede La mafia regresada Cuando el tiempo Retrocede Salvo que no Porque habéis cambiado La dimensión Pero seguid lo mismo Yo que sé Si recordáis el mundo anterior Ahora golpeadme Con todas tus fuerzas Compañero mafia Sin dudarlo Haced lo que queráis Niña de la capucha roja Lárgate Niña del sombrero Toma esto Estos muchachos Estos muchachos de la mafia Están estúpidamente valientes Pero ay ¿De qué sirve vivir Si estoy Si no tengo mi tren De todas formas Muy bien DJ Groves Nosotros dos vamos a ayudar A esa pequeña niña del sombrero Prepárate para Un vil puñetazo Y apúntame a la cara Es mi punto débil Está insoportable Muchacha roja Tiene que perderse Joderos gatos Eso sí que quiero Que no vuelvan El poder de la amistad ¿Qué es esto? Si todo desaparece menos yo Entonces estaría Completamente sola Tipos malos Deteneros No Tú eres el tipo malo Lárgate No necesitamos un héroe Lárgate Pierdete ¿Mis poderes están desapareciendo? Ahora es la música Eres básicamente invencible Porque te recuperan La vida tan rápido Que te da igual Comerte las hostias No sabe qué música poner Vale, sí sabe No, me ha pegado De vez en cuando soy invencible De vez en cuando no A este ataque no lo puedo No lo sigo con lane No lo sigo con lane No sé que ya está Pero este no te siento No puedo Este mal go Ah, de lo menos De lo que recordaba Tengo un... Ah, espérate Se puede hacer esto Pujín ¡Yujú! He encontrado el pixel ¡Aaah! ¡No! Lo he perdido No importa Bailar encima de tu cadáver Que pongan los créditos Bueno Va siendo hora de terminar Ahora sí Me podía haber sentado El trono, creo ¡Mierda! No lo he hecho Y revolvemos el tiempo Acostumbrar luego A la dificultad Del modo snatcher Este De los desafíos De snatcher Se me hacen los jefes Como fáciles Luego posan los jefes Otra vez Y más chungos Mucho más chungos Ah, no Me han puesto el sombrero normal ¡Mierda! ¡Uh! El mundo está bien Medio del agua Pero vale Arrojarás una pieza temporal Y dejarás que la chega Con capucha roja Usa la pieza temporal Para derrotar a la mafia ¿Es posible que no puedas Llegar del todo a casa? ¿Sí o no? Tirar una pieza temporal Para que la coja la chica De la capucha roja ¿O no? Solo es una pieza La mayoría no Y yo creo que este es el final Canón Eh Guay va Si es que macho Si te digo la verdad No he visto como No he visto el final Tirando la pieza Pero no cambia nada Realmente Pup, pup, pup 55 Un total de 40 Maravilloso Vámonos Vámonos No nos dejes No nos dejes Hey, niña Vamos a hacer otro contrato No te atrevas a irte Muchacha Vamos a ver nuestra película Cariño Si es Fuera Adiós Adiós Y créditos Me parece Pero esto realmente No se ha acabado del todo Os lo digo ya Y bueno Otro día Veremos los desafíos Empezaremos A hacer los desafíos De Snatcher Cuando termine de cargar Porque dan créditos Ahí están Y es la primera vez que suena El tema principal Ahora que lo pienso La mafia de los cocineros Los números uno en todo El tío bugado Me te dan cosas que comprarle Vas repasando todos los capítulos Lo de la lava El tío que hace trampas En las carreras El estudio de grabación Aún no porque queda Una pieza más Que conseguir necesito las gafas Varias veces Que si no recuerdo mal Simplemente por pasármelo Deberían desbloqueármela Que es mío Se hizo el El de todo el doblaje No me había fijado nunca Cómo era el retrete por dentro Ni la reina Y ahora va a querer Que probar un modo de sacasco Porro Y los desafíos de Snatcher Que son jodidos Yo digo No me los he llegado a pasar Por mi cuenta todavía Pero el otro día Me puse a pasarme algunos Y me he pasado un par más El pájaro dormido Los putos gatos Y ahora tendrían que salir Todos No recuerdo si los DLC Salen en los créditos Si los incorporaban o no Si los incorporan Esto lo metieron después Originalmente Claro No salían Las traducciones A ver Esa es la traducción española Pero es que Claro La traducción española Como ha salido recientemente No se estarán los créditos aquí O si es que Es que había una traducción No oficial Y no sé si es que han puesto Esa O es que han puesto Otra Es que tiene algunos Fallicos De español latino Pero esta no es De español latino Yo creo O si Había dos opciones Distintas Portugués Brasileño Pero todos tienen como sobrenombre Yo creo que deben ser los Y gracias a todos los fans Creo que estos fueron La gente que Mira El segundo DLC Que Que se metió al Kickstarter Yo este juego no lo hice En Kickstarter Me enteré después Yo creo O no tenía pelas O no sé qué pasó Pero no hice el kicker No No me metí el kickstarter A la gente que Patrocinó O sea que Hizo el kickstarter El juego Al DLC este La salió gratis Directamente Pero bueno Me lo compré después Así que qué más Está Mira los cuartos Pero macho Me joder No haber luchado Contra la tía esta Me ha quedado el regomello aún Aún quedan créditos Aún pueden meter más DLC Si ponerlos aquí ¿Sabes? Pero bastantes además No han anunciado ningún DLC Pero claro El DLC este segundo Salió O sea lo anunciaron Al poco tiempo de sacarlo O sea que Sabe Dios Pero bastante gente Van por la R Creo que se podía acelerar esto Pero tampoco quiero Total está terminando ya Ahí está Ah no me acuerdo del final Moñigotes de los bichos Con peluches de los ¿Cuál es el de la izquierda? Si quiera Fin Y no sé si esta pantalla Se quedaba así todo el rato Hasta que yo le diera algo O qué Me cuesta hablar Botón No pasa nada No, sí No sé si ha sido casualidad O si ha pasado Pero el caso es que Si no recuerdo mal Empezamos de nuevo 98% Completado Curioso El caso Es que Creo que ahora me han tenido Que abrir otra Time Rift Otra Greta Temporal Por haberme lo pasado Por haberme lo pasado todo Creo Tal vez No Intruso Eso es ¿Lo veis? No mentía Me llamabais loco Pero era verdad Pero como que 98% Habrá metido el porcentaje ese también Porque antes era como un porcentaje extra De ciento y pico por ciento Pero hay que volver a subir Que es a lo que íbamos Y está aquí Que había olvidado Donde estaba Pero está aquí En el mapa del mundo ¿Esto supuestamente es la Tierra? ¿O qué es? Porque no se parece a nada Se parece un poco a lo mejor a América Y Sudamérica Pero Europa está inunda O algo es el futuro Vamos Para la Greta El Tour Esto sí que es un remis de todo Y me faltará seguro Alguna pieza por coger Ah, sí Sigue estando el PON Incluso en esta realidad Siempre hay un PON ahí guardado ¡Ay, Dios! Dije que me iba a tirar a la piscina Con lo del jefe final Y eso Pero creo que es de estos típicos juegos Que es como que no te cuenta Que el jefe final lo has hecho Así que podemos leer el diario todavía De qué opina De la tía de los gatos Creo O espero Pero esta Greta temporal Es del primer DLC Salvo que lo hayan metido En un juego normal Y es Un repaso a todos los mundos O no Tú sí que no Y también había páginas Que yo recuerde Porque por supuesto Que hay páginas Siempre tiene que haber páginas Las historietas Son importantes Y técnicamente También tenemos que conseguir La página que me falta En la última En la Rombifactory Del segundo DLC Así que eso es otra cosa Que realmente Técnicamente Tenemos que hacer A ver la historia Que pasa después De recoger las cosas Por aquí Te podías ir por ahí Y no había nada Y te salías del mapa Que lo hice Pero me dejo cosas seguro No me gusta dejarme cosas Pero no puedo evitarlo Pero aquí me tiraban misiles Ah no Hay bichos de fuego Una cosa Siempre hay que mirar Por los bordes De la partida Que pueden esconder movidas Me vale No veo páginas Hasta ahora No había páginas En este Tiene que haber Páginas Mierda Si las hay La buena noticia Es que si las hay La mala noticia Es que si las hay Hay páginas Hay páginas En la playa Creo que había una página En la playa Había una Mírala Porque me ha acordado Porque he estado Por no bajar Uf Creo que esa me faltó La primera vez Y me fastidió Un rato Menos mal Que el recuerdo Reprimido Ha vuelto A la luz Ha vuelto A la superficie Porque si no Casi no Bajo ahí Pero que aún así Me voy a dejar Alguna seguro Ya veréis No lo dudéis Ni un segundo Vale Este está Completado Entre comillas Vámonos Sí Oh Este es chunguillo Este nivel No este en particular Pero vamos Que luego vienen Cosas chungueras Es largo Sobre todo Esta grito temporal O ruptura Oh que basta Vale El efecto carga Eso está bien Así que no me importa Lo que dijo De todos modos Un remis Lo bueno es que es un remis De todas las canciones De todos los mundos ¿Y ahora cómo vuelvo a subir? Te preguntarás Y las respuestas No estoy seguro Así no Ay mierda Mecánicas de infiltración Vamos a llevarnos Bien No sé Ese salto Que ha sido Ahí hay cosas O no Cámaras ¿Cómo llegó para allá? Esto es una posibilidad Esto es completamente Normal y razonable Es por ahí Era mucho más fácil Que lo que estaba haciendo Que al fin y al cabo Es un pop Venga Venga hombre No me has visto No vale Aún mi vida Ese tren Podía haber algo Anda He cogido No estoy seguro Si he cogido Un pon O una De lo otro Uf Casi me muero Estar a uno de vida Siempre Mola A mí me encanta Vamos Ah mira Por ahí Puedo ir Come Mola Liarla Bien Tenemos que empezar De nuevo Pon gratis Pon gratis No se ha visto Y del todo Pero mira Sabemos donde está Lo del primer mundo No nos Vamos a comer mucho La cabeza Se me ha olvidado Coger esto De aquí Que lo hubiera lamentado Después ¿Por qué? ¿Por qué? Por más ha sido Al principio Pensar que no ha sido Dios Cómo me pasa esto En alguno De los Cuando no grabo No me pasa Es algo que ocurre Con Open Broadcaster No sé por qué Iba a decir Que esto Cuando me pasen Alguno de los De las pruebas De Snatcher Va a ser entretenido Porque ayer O no sé si fue ayer O antes de ayer Hice unas cuantas pruebas De Snatcher Y no se petó Y no se petó Y no se petó una puta vez Pero claro Cuando grabo Es cuando toca Eso está muy bien Me parece Fantástico Tiene que ser Algo hay ahí Con la gráfica O alguna cosa Que dice Pues me peto Porque no es normal Vamos a ver Si podemos hacer esto O moriremos todos El intento Pero de verdad Está feo esto ya Alerta Tengo las cosas bien puestas No has dicho nada Dio Crime Crime Ahora es cuando Vamos Esta es definitivamente La buena Y nada Se va a petar Estoy seguro De ello Está yendo un poco Para trompicones Ya para empezar O sea Que buena señal Y estoy pensando También un poco En la otra Grida temporal Que hemos hecho El segundo DLC ¿Dónde podrá estar También la que me ha faltado? Que me lo he recorrido Todo con bastante Ahínco Vaya por Dios Vamos a perder vida Ya para empezar A eso no lo puedo dejar Vivir Que me la lía Tan fácil como esto No hacía falta que te petaras Juego Vaya Vaya la ventana Tres Ah Claro Claro Es que me falta La de arriba Que sí Porque usualmente En todas Suele haber una de más Para que te sobren Efectivamente La de arriba No la cogió Esta vez La cogí Antes de que se petara Siempre de eso Sobrar una Para que vaya Sobrado Y puedes ir Acumulando Como un desgraciado Y eso hace bien La última De las fases No tienes ni que hacerla Puedes ir al final Y ya está Era una pieza Del puzzle Bien Puzzle Es que se parece un poco Al icono de las piezas Del puzzle De los Héroes Of Might and Magic Pero vamos El Eso De taca Y piezas No tenía que haber cogido Esa vida Ah no si Todavía me faltaba Perdón Deja de hacer eso Es que además Creo que me quita Dos toques No solo uno Digo uno Por descubrirme Y otro Por caerme Perdón A ver Si no recuerdo mal Ese tren De ahí Tenía algo Y para llegar Ahí arriba Puedo saltar Al tren Creo Puede que no tenga Nadie Puede que lo recuerde mal Es una posibilidad Bastante real Pero Aún así Vamos Para allá Sin prisa Que te pase Este tío Estoy ciego Venga Hombre No puedes Medio verme Ahí Que me inquieto Había bajado Necesito vida Te vas a descubrir Me la pierdo Vale En el tren Había algo Tiene que haber algo Sé que ahora mismo Las cosas No pintan Muy a mi favor Pero Puede que recuerde mal Aquí no hay ni nada Una cadena Esto ya está Fuera de los límites Y ahora ¿Cómo subo? Esta es una opción No es la mejor opción Pero es una opción Esto podría ser muy frustrante No está Ah Detrás No Ahí Eso es una pieza Del puzzle Bien Digamos Que eso es todo ¿Os lo creéis? Yo sí Espero que no hubiera enemigos Me parece que no El bosque Si no había cosas Que recolectar Ya pues ahora más Anda Mira Creo que está A ser fácil ¿Dónde Podrá haber vida? No No es tan fácil Toma Aquí, aquí, aquí Aquí, ahí Gracias imán Un momento Si puedo bajar Es por algo Ay Dios Si es que el final Estaba aquí abajo Me parece Y es que meten el pozo También Porque no iban a meter El pozo Me parece que el final Estaba por aquí Si, ahí está el final Pero no quiero ir al final todavía Creo que arriba aún me quedan cosas Tienes que coger Y por aquí puede que también Vale, las maderas parecen limpias Ahí dentro no hay nada Uff Uff Ahí parece que hay algo Ya me loco Y ahí nada Me he dejado la mitad ¿Quién tendrá una fruta por aquí? Lo bueno es que no hay prisa para hacer esto No hay prisa para hacer esto ahora Ya volveremos Au, no me acordaba que me podía quitar vida con esa explosión Nada raro Nada raro Perdón Pero es que A ver si mañana A ver si no hago la ir bestia en descanso un poquillo más la voz Es que llevo toda la semana así Es absurdo Bueno, estaba mucho peor Anda Yujo, no me hace falta activar esto Pero lo activaré de todas formas Y también tendría que utilizar mi máscara Y esas cosas Pero ahí arriba no se me ha perdido nada No lleva a ninguna otra parte Así que no voy a subir ahí arriba Aquí Ahora si fuera una imagen ¿Dónde me escondería? Voy ahora a correrme el borde de la partida Que le gusta mucho meter cosas por los bordes A esta gente No parece que haya nada que reventar por aquí Y he dado toda la vuelta yo creo Una última vuelta por arriba Joder Y si no veo nada brillando Voy a asumir Que podemos ir para abajo Joder Yo me atrevería a decir que esto está explorado Claro que fíjate tú No me gustan las implicaciones que puede tener esto Ok, no se puede ir por ahí arriba Con eso me vale Porque desde ahí se podía llegar al tejado Y eso hubiera sido una mala cosa para todo el mundo Que hubiera una pieza ahí arriba Vale Nunca te puedes asegurar lo suficiente Pues me falta una pieza también Me va a dar un no sé qué Una página Vamos a ver a lo que me estoy refiriendo Pero me se ha olvidado hablar Útil Cuanto menos Ah, ok Ahí arriba hay cosas Ah, iba a decir Cómo llego ahí Si es que está esto ahí todo descarado Si te apetece a ti Engancharte Si no, pues no Lo sabía Anda Si tengo que dar vueltas a la raíz Y ya está Que a lo mejor va a ser más fácil decirlo que hacerlo Nada Fácil y sencillo Menos mal Yo tengo la manía persecutoria De seguro que me están escondiendo algo en alguna esquina Esta es Una mierda No Es una de las más adelante La que es una mierda Asegúrate de no dejarte nada Ok Ponme vale Pero preferiría Una página Como esta Y otro pon como este Eso quiere decir que la cosa está abierta No Huevos No Y pollos de los que empujan No Todo menos eso Nadie más por aquí Malos recuerdos Esta partida la tuve que repetir varias veces No quiero que Vuelva a pasar A ver Vamos por aquí Arriba Nada por ahí escondido Detrás de una esquina Y típicas cosas Están justo fuera de tu vista No quiero coger esa vida Mierda No Me tengo que poner esta máscara Esa pajarera es la que he visto ya y está vista ¿No? Vale Casi la cago un montón Dos por el precio de una y solo me ha costado una hostia No pasa ni media Y ahora la parte del fuego Dios mío No he cogido en este mundo todavía ninguna Página ¿A que no? Eso es Mala señal ¿He cogido una? ¿En esta parte he cogido una? Ah sí En la pajarera ¡Ajá! 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 ¡Oh, qué bien! Me falta una ¡Qué ilusión! Y puede que esta sea la última ¿Dónde estás? Dejadme dar una última vuelta Porque no me fío Ni un Pelo ¡Oh, no, gatos! ¡No! 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 La tenéis vosotros segura Míralo ahí Míralo ahí Míralo Está ahí abajo Si pongo la versión desenfocada Se verá más claramente No realmente ¿Qué maldigo? ¿Qué maldigo? Gatos ninja No seamos mal Seguro que tenéis una pieza Seguro Solo para fastidiarme ¡Au! La pajarera está visitada ¡Oh, dios! Tengo malos recuerdos De esto ¿Dónde puede estar Esa última pieza? Puede que esté En la última parte De la partida Pero es que No siempre hay Una pieza escondida Al final Y podría ser Ese el caso ¡Uf! 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 Si yo fuera Una página ¿Dónde estaría? La cascada esa No se puede pasar ¿Verdad? Es que me suena Mucho de que Hay algo escondido Como por aquí Pero Puedo estar recordando En la versión original No en esta En el Time Rift Original Del mundo Del cuarto mundo Lo que sé Es que aquí arriba Hay vida Así que voy a cogerla Detrás de la cascada Siempre hay cosas No se puede entrar Ahí detrás de la cascada Que yo sepa Anda, mira La campana Está arriba Muy pocas veces Miras arriba Voy a Avanzar Aunque me cueste Decirlo Por favor Estate en la última parte Ah, bien No era la última parte ¡Uf! Ah, claro El quinto mundo Técnicamente es un mundo Au No pienso recolectar Los pons En cuanto encuentre La pieza Y creo recordar Que está ahí Ahí está Y la puerta Está abierta Esto era complicado De saltar No recuerdo Cómo lo hice Claro Que siempre puedo pensar De forma lateral ¿Dónde estaba la salida? Aunque esta parte No era tan difícil En realidad O sea Es Interesante de ver Vamos a intentar Explorarla Total Que es lo peor Que puede pasar Que bien Que bien Ah, no Estos son de los que tiran cosas Tiros a la mierda Un montón No Plataformas Porque me odiáis No tiréis cosas Mira Ahí arriba Hay otro pons Que no pienso coger No tenéis ningún Pons de vida Vosotros Aquí es bueno La morsa Poder morsa Para hacer Plataformeo Y esas cosas Esto solamente Me lleva Una pieza optativa Pero Eh, pero puedo llegar Hasta ahí También tendré Hay varios caminos Para llegar Hasta el final Pero claro Es más Como para que Explores Cae Cae Gracias Hombre Podría coger La última Pero está ahí Os imagináis Lo que hay que hacer No saltar para allá Y ya está Es que no Es que no tengo ganas De volver para allá Es fácil Volver para allá Eh Son sus normas No las mías Soy un rebelde Vamos al final Uy Que no le doy Habían dicho Que tiras cosas Pues eso Que me apetece Regular Y mira Hemos vuelto Al lático No corras No son 100% Los pawns No cuentan De todas formas No os preocupéis Que vamos a tener Que coger Luego todos Esos pawns También Y más rápido Creerme Esto no ha terminado Gracias a Snatcher Pero están Los dibujitos Cogidos Que es lo único Que importa El héroe Obviamente Qué bien Lo pasa En la isla Cuánta gente Vivía en esta isla Antes Solamente el viejo Ese que aparece Varias veces Y tú Con tu bigote Hola Si ya Pertenece a la mafia Confiamos Viva la mafia Ah Esto es cuando Lo de la TNT A lo mejor Sabotaje de la mafia Si ahora No te hagas La buena La culpa Tiene la sociedad Lo que intenta Decirnos Pero no lo creo Vamos a Ganar un color Que no quiero Uh Ah Este es el mismo sombrero Pero con rayas El principal Meh Eh ¿A qué le vamos a hacer? Equipar Aunque el traje Sé que tengo mola mil veces más Pero qué más da Historia Sí Pero hablando de historia Nos falta una cosa Por hacer El El rombi O rumba O como se quiera llamar Otro intruso Ah Claro Hemos hecho el cien por cien Eso estaba Por aquí Aquí el concepto De bueno y malo Es un poco abstracto En este juego Por que me traje cien por cien Te dan El sombrero a cuadros Ea ¿Por qué brillas? ¿Por qué brillas? Como si hubiera algo nuevo No hay nada nuevo ¿Verdad? No hay nada nuevo No me des esperanzas Juego Que al fin y al cabo Aquí es donde tenemos que venir ¿Quién quiere tirarse media hora Buscando así Con los ojos achinaos ¿Dónde pijo estará La última parte Que nos faltó? Porque esto hay que completarlo Todo 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 Menos las partes de snatcher Que ya veremos seguro Que me salto alguna Porque Dios pasó un montón Pero y no era esa parte ¿Dónde estáis? Estúpidas piezas ¿Dónde estarás? ¿Dónde? Tengo 400 spawns Si me pongo El busca tesoros ¿Me marcará eso? Dejarme comprar una cosa Te vaya al barco Pero tú estás flipando Pero esto me dice Cosas confusas a veces Un momento Necesito al de la mafia Se me ha ocurrido Un plan brillante Para dominar el mundo Tú Creo que tengo suficiente Para comprar lo tuyo Dime que tengo suficiente Para comprar lo tuyo 400 Justo You Apunta A los regalos Y a las monedas cercanas Pero a lo mejor También valdría Para eso ¿No? Tal vez Por el que me marca El objetivo Creo que me marca solamente Voy a ver tu historia Celebralo Me lo merecía La foca se confunde Con Con el de hielo Vale Esta es la buena Esta es 100% la buena Sabemos que hay una al final Tenemos que entrar con todas Al final menos una El objetivo me marca Hacia allá Vale Ya Vale Te puedes quedar de pie En estas cosas Bueno es saberlo Esto no hace nada Hay que probar locuras No le veo mucho futuro A esto Esto antes no estaba aquí Esto antes no estaba aquí Esto antes estaba aquí Esto antes no estaba aquí ¿Verdad? No podía estar aquí Me acordaría Miré toda este área ¿Ha sido por pegarle la culeta Al otro? ¿O se abre después solamente patrolearte? Esto antes no puede ser que estuviera ahí Entramos con cero ¿Verdad? Este era el que faltaba todo este tiempo ¿Cómo puede estar ahí? El resto es sencillo Entonces Vamos a hacer speedrun De esta movida Otra Aquí había dos La segunda Ahora no estoy súper seguro Donde estaba Pero Había una segunda ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Por detrás De una Ya sé dónde estaba En lo verde Vámonos Vámonos De aquí Porque solamente nos faltaba una Y es esta Uf Cuidado Había una por abajo Puede ser Recuerda Recuerda Esta que la puedo coger A través No me acuerdo si había otra Mira, mira, mira Busca, busca, busca Busca ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde podía estar? ¿No había una segunda? Creo recordar una segunda Oh, mierda Como ahora me dejé Una de las que ya cogí Que no tengo memoria Que yo no recuerdo Que este hace cinco minutos Soy como los peces Uf, qué mal rollo Por ahí abajo No se puede caminar A un nivel siguiente Cierra los ojos Y salta No me gustaría Tener que repetirlo Múltiples ocasiones Pero puede que ya No dependa de mí Cógete Eh, porfa No me hace falta coger Todos los pawns Con esto tengo suficiente Va, sí, sí Los pawns están súper fácil De coger Bien Fiesta Qué bien Todo Todo Siete aquí Dime que aquí tenía Seis Espero que aquí tuviera seis La primera vez Aquí había dos Uno Ese no es Pero da igual Necesito pawns de todas formas Porque me he saltado Unos cuantos Ahí está el uno Y el otro está por arriba Con lo cual me dejan Un total de nueve Que es justo Lo que necesito Porque en la final Hay uno Bien No lo voy a celebrar Muy fuerte Porque ya me conozco Estas cosas No se puede petar Pero hay que ver Todos los dibujitos Por favor Es que me he quitado el imán ¿No? El imán sigue puesto Bueno, esto ya no me hace falta Y tampoco Funcionaba Así que Mierda Pero ese La primera Yo creo que no estaba abierto El de la primera Es que No puede ser Creo que ha sido Por hacer la culada En lo del hielo O sea En la cañería ¿Tengo suficientes? No tengo suficientes Pero pronto Tendré suficientes Vámonos Ven aquí Pero es que El primero de la cañería Eso Antes estaba cerrado Y no se veía nada Adentro Que creo que mire Esto es un complot judeo Masónico Es lo que quiero decir Vale Ahora sí Hemos hecho Todas las cosas De hacer menos lo de Snatcher Todas las cosas Un último viaje Ahora sí Lo activamos al principio Aparentemente Porque último viaje El evento de la mafia La chiquilla Grabamos películas De Snatcher Las plantas La chiquilla otra vez La derrotamos Y traemos la bola Y Eso es todo Mierda Y a lo mejor Se estropea En rápido Giro argumental Y muere Para siempre Jo Pues vale No nos hemos perdido nada Pero ya está Completado Ahora sí Ahora solo nos queda Lo más difícil Del juego Los desafíos De Snatcher Y a lo mejor Es probar más el metro Y probar mods en online Y por qué me dices Que vaya Ahí abajo Si se puede Saber Antes de cortar Porque tiene que haber Transición O si no Esto no duerme Si al barco Ya he ido Y técnicamente El barco Es el último Que se desbloquea Buen trabajo Juego Pues nada Me va a decir siempre Que vaya lo del barco No quiero ir al barco El barco es malo El barco es caca Tendré que bailar ¿Sabes qué? Vamos a celebrarlo Con el rombi Pero se acabó Ahora No, no se acabó Mañana creo que no hago Live Steam Pero pasado mañana Pasado mañana Si Dios quiere Hacer desafíos de Snatcher Que es lo peor Que puede pasar Y luego ya sí que El 17 Que vuelvan a poner los mods Online Party Estoy muy al borde Espera Así mejor que no me caiga Nos vemos El próximo día Con los desafíos de Snatcher Eh, espera Tengo tokens Es que no me gusta Este color Estaba pensando No Pero puede Pero luego Mejor que lo que ella Pero no Al final me voy a quitar Sombrero a cuerdos Para sombrero Sombrero A rayas Sí Porque no es feo Pero como él solo Perdón Un momento Anda Tengo orbes Para parar Un tren Que no he usado Pensaba que tenía Para una vez Uh, este es bueno Reclamar Es el de correr Pero ya tengo uno De correr De Niakuza Pero da igual Todo lo que sea bueno Lo compro No Quiero sombreros Y colores Más raros Mierda Otra vez Otra vez Para que luego digáis Que los juegos No hacen apología Del juego Madre mía O sea Me lo quedo Para que deje de salir Sí ¿Por qué no? Mira Ganamos siempre Si este ya lo tengo Dame otra cosa Vainilla y fresa Masa para galletas La han llamado Apología de la ludopatía La ludopatía es buena ¡No! Ahora tengo los colores Amarillo y rosa Pues bailaré con ello Venga Se acabó ¿Cómo son las rayas? Uh Este polvo ya no es tan rosa Como antes Solo un poco La foca sigue siendo lo peor Tengo que cambiar esta foca Ala Pues así ¿A quién pretendo engañar? Es que este traje mola más Vale Se acabó Nos vemos Hasta otro día Dicho esa moda De las cajas Adiós Aún no se acaba Ahora hay más Mierda que hacer Y baile Sobre todo el baile Este lo veremos muchas veces En realidad no Pero un poco sí Hasta luego Adiós Adiós Se acabó técnicamente Pero no Luego mods Y de esto Y más DLCs Cuando saquen Que demonio Hasta luego Hasta luego Adiós